Bienvenidos al canal de Trasnoche Paranormal. Si estás acá, espectacular porque vas a poder escuchar los programas completos y las historias centrales acá en arroba trasnoche paranormal. Si todavía no te suscribiste, acá abajo tenés el botón, suscríbete por favor al canal, compartilo, nos ayuda un montón si compartís este video con tus redes sociales, en tus redes sociales, con tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, apretá a compartir. Obviamente también el comentario para el algoritmo de YouTube es espectacular. Dejá un comentario ocupado solo para el algoritmo, ya hacelo antes de que empiece el programa. Dejame un comentario, podés hacer un emoji, lo que quieras y sobre todo si nos querés apoyar un poco más, te podés unir. Cuando te unís, sos parte de la comunidad paranormal haciendo un pequeñísimo aporte que nos ayuda a seguir haciendo este programa. Todo acá. Compartí el canal, suscríbete, unite y deja tu comentario. Ah, el like. Dale un me gusta también, dale un me gusta. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas, y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que están sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de Vida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Víctor, querido, Lucho Paterná. Acá te voy a contar mi suceso paranormal. Fue el día que falleció mi mamá. El año 2015. Se paró en reloj a las 13.50 el día anterior y mi mamá había estado internada y al día siguiente decido ir al hospital y cuando yo llego ella había fallecido. Justamente 13 y 50. Así que nada, una cosa de lobo. Me es querer o reventar. Abrazo, doctor. Hola, buenas noches. Quería contar mi experiencia. Soy integrante de la Policía de la Ciudad. Estamos de guardia en el turno noche cuando recibimos un desplazamiento en el barrio de Chacarita. No sé si conocen una esquina que es Fragatas, Armiento y San Martín, con el cual hay una esquina había por lo menos una vivienda abandonada. Sí, el desplazamiento era por supuestos ladrones que habían ingresado o habían ingresado a usurpar el lugar. Bueno, porque estábamos con un compañero del cual nos acercamos al lugar. La puerta estaba abierta, así que ingresamos al lugar. Obviamente siempre tomando las precauciones del caso con la linterna y el arma en mano. Empezamos a despejar, como dicen en la jerga policial, en el lenguaje técnico, a despejar el lugar. Y ahí, en el primer piso, logramos divisar una especie de imagen que no puedo explicarlo, porque no se puede explicar. No se puede describir en palabras, porque era una imagen de una persona de espaldas, como una mujer de blanco, de espaldas, cabello negro, pero traslúcida. Obviamente nosotros le apuntamos con nuestras armas, pero no, no. Quedamos petrificados en el momento. Y como que esa imagen empieza a darse vuelta y siempre con los pelos en la cara. No, no podemos redivisar bien la cara. Y cuando nos muestra, digamos, la parte del hombro izquierdo, es como que ahí la imagen se desvanece. Obviamente quedamos petrificados. No lo contamos a nadie por vergüenza de que se burlen nuestros compañeros y salimos del lugar. Y bueno, y obviamente que modulamos que el panorama era normal, que no había ruidos y personas en el interior. Pero bueno, esa fue nuestra experiencia paranormal. Le mando su saludo a todos. Hola Héctor, te escribo desde Gualeguay. En este momento estoy para salir a mi casa. Vivo en un pueblito a 70 kilómetros. Sintonicé sapeando la radio de tu programa y me enganché. Cada vez que viajo de vuelta a casa te escucho. Hace 20 años laburo en un frigorífico. Mis horarios son rotativos de 4 de la mañana a 13 y de 13 a 22. Estaba de mañana cuando pasó lo que te voy a ocurrir. Te voy a contar. Ocurrió hace 8 años. Entro tan temprano y me levanto a las 3. Cuelgo mi bolso con ropa de trabajo preparada en un parcherito. Bien, me acuesto a dormir de espalda a la puerta. Mi cama estaba paralela a la puerta. En un momento me giro hacia la puerta y veo un nene de 7 u 8 años queriendo alcanzar algo del bolso. Lo veo y le digo, hey, ¿qué haces? Deja eso. Él voltea a verme. Cuando miro su cara caigo, que no era alguien que yo conociera. No era nadie de mis sobrinos. No era ningún vecino. Al notar su mirada, me doy vuelta en la cama hacia la otra pared y escucho un llanto de un niño. Mis padres golpeaban la puerta porque me escuchaban llorar. Yo estaba asustado también. Hasta que agarré coraje, me volteé y la presencia no estaba más. Entró mi vieja y me abrazó. Después, le conté lo sucedido. Saludos, Miguel. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Buenas noches. Pues ahí estoy escuchando la radio. Creo que es la primera vez que escucho. Pues yo estoy corriente en este momento. Quería comentar mi situación que tuve. Yo tenía a mi pareja. Ya llevábamos 10 años de convivencia. En los últimos dos años se nos había vuelto un infierno el tema de convivencia, el trato. Nos llevábamos muy, pero muy mal. Hasta que un buen día, bueno, decidimos separarnos, ¿viste? Porque nos tratábamos como si fuese enemigos. Y bueno, desde ese día al día de hoy, me siento mucho mejor. Y bueno, gracias a Dios, ahora se me para normal. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Soy Abril. Quería contar algo que me pasó a mí y a mi prima en la pandemia. En la casa de mi abuela estábamos mirando pelis en su cuarto. Serían tres o cuatro de la mañana. Yo quería ir al baño, pero escuchamos que la puerta del baño se cerró. Las dos pensamos que era la abuela. Nos quedamos un rato largo esperando que saliera. Después pensamos que ella se había dormido en el baño. Salimos del cuarto a fijarnos si estaba, pero vimos que ella estaba descansando. La puerta del baño había quedado abierta con la luz apagada. Nos fuimos corriendo a la pieza y cuando nos acostamos, se escuchó de nuevo la puerta del baño que se cerraba sola. Se escuchaban ruidos como si alguien estuviera caminando adentro. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Me llamo Guillermo. Bueno, te cuento mi historia. Siempre, casi toda mi vida he trabajado de lo que es tema de noche. Seguridad, reflexionista no estuvo, no hay bueno. Y todo eso. Tengo 42 años ahora y hace más o menos unos 15 años atrás, 20 más o menos, trabajando en un hotel, recepcionista no estuvo. Y en un invierno, esas noches que no pasaba nada. El hotel estaba, había dos departamentos ocupados nomás. Estaba muy tranquilo. Así, bueno, me vence el sueño y me quedo dormido ahí en una de las sesiones de la reflexión. Bueno, cuando quiero acordarme, despierto, me quiero levantar, pero era algo imposible de moverme, digamos. Sentía que yo abría los ojos, sentía que movía todo, pero, digamos, no. Mi cuerpo estaba dormido, paralizado, no sé cómo decirlo. Digamos, quería mover un brazo, la pierna, quería levantarme, pero era imposible, no podía. Así que, bueno, no sabía qué hacer. Hacía fuerza, hacía la fuerza impresionante, pero no, no podía, no podía pararme. Así que, bueno, me tranquilizo y cuando quiero acordar, me levanto. Cuando me levanto, miro para arriba y veo tres luces blancas, chiquititas, arriba mío. Y quedo, bueno, quedé helado, hubo, no sabía qué era eso. Y digo, a ver, sí, bueno, hasta el día de hoy no sé bien qué era. No sé si alguien podría prestarlo. Ay, Dios, me acabo de enterar algo recién terrible, justo cuando estaban sonando los audios. Menos mal. Gracias, Dios. 9 de anoche, 12 minutos. Estamos en vivo, abriendo el ritual desde ahora y hasta las 12 de la noche. Esto es La Noche Paranormal. Para hablar en vivo con nosotros, el directo de la POP, 011-4535-4204. Marcalo ahora. 4535-4204. 011-4535-4204. El WhatsApp paranormal, que no es el WhatsApp de la POP, es el WhatsApp paranormal. Por favor, agendanos, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Agendanos, escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese número. 11-27-84-1073. Vivo, dos puntos. El título de la historia al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Opción dos. Manda un audio. Envías un audio. Audio de WhatsApp. Tomate un par de minutos. Grabá tu historia sobrenatural, paranormal, mística, espiritual, inexplicable, rara que te haya pasado. Grabála en un audio y envíala al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Hoy regalamos otro libro de la noche paranormal. Puede ser tuyo. Hoy regalamos otro libro de la noche paranormal. De los últimos que quedan, ¿eh? Dos libros, dice Macarena. Uno para un vivo y otro para audios. Si querés llevarte uno de los dos libros que tenemos acá en la radio, lo estoy mostrando en mi Instagram. Tenés que mandar un audio al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Participás por un libro. O escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073 y te llamamos. Bien. Podés escribir tu historia también al mismo número de WhatsApp 11-27-84-1073. O podés mandarla por correo electrónico al mail trasnocheparanormal.com. ArrobaGemail.com. Trasnocheparanormal. ArrobaGemail.com. Acabo de abrir un vivo de Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. 9 y cuarto en la noche de la Argentina. Último día de noviembre. 30. Jueves 30 de noviembre. Mándame un mensajito por Instagram. Si estás ahí, en arrobaHectorLocutorOK. Empezás a seguirme. Mándame un inbox, Héctor. Te escucho desde dónde. Volviendo de dónde. Yendo a qué lugar. Estás esperando a alguien. Fuiste al supermercado a comprar algo para hacer la comida. Estás en el patio de tu casa, en el parque de tu casa, tomando mate al aire libre. Hace calor, hay humedad. Está buenísimo para estar con la radio ahí como al aire libre, escuchando este programa La Noche Paranormal. Estás en tu casa. Estás trabajando. Estás manejando en algún lugar del país. Queremos saber de vos. En Instagram, arrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Podés mandarme también una historia. Etiquetame la historia y mostranos cómo vivís tu ritual. Nos escuchás por radio tradicional, por Pop115. Nos escuchás en la web, www.radiopop.fm. Nos escuchás en el canal de YouTube, PopRadio115. Nos escuchás en la app de Pop. Contanos todo eso. O nos estás escuchando en mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal. Arroba trasnoche paranormal. Quiero saber todo. Si estás en mi canal de YouTube, por favor, suscríbete, dejame un comentario abajo, dale un me gusta al video y en un comentario decime cuándo y dónde estás escuchando este episodio de La Noche Paranormal. Gracias por eso. Está Pedro en vivo. Hola, Pedro. Buenas noches. Hola, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Bueno, mi señora falleció hace dos meses. Ayer 29, justo se cumplieron los dos meses. Fue un viernes. El domingo estábamos, preparé el almuerzo, estaba mi hija con un amigo, una amiga de ella, mi hermano de la vida y de mi señora acá en casa y yo. Hago un video de 15 segundos, no sé si lo viste. Lo mandé al WhatsApp. Yo no lo vi todavía, pero contame. Bueno, filmé, hola, primer almuerzo sin la jefa, puse. Presenté esta amiga con la amiga, bueno. En el momento que termino de filmar ese video y lo guardo, yo el teléfono de mi señora todavía lo tengo activo. En ese instante se dispara una llamada en el teléfono de mi señora como si hubiera llamado yo del mío. Atiendo, hola, 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 se escuchaba una llamada abierta como que había alguien escuchando del otro lado, pero no hablaba. En ese momento que yo estoy diciendo hola, 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 en mi teléfono que había acabado de guardar el video, se dispara una llamada como del teléfono de mi señora. Como si le estuviesen devolviendo la llamada. Exactamente. Y atiende mi hija y es exactamente lo mismo. Los dos teléfonos se llamaron mutuamente en el momento querido, primer almuerzo sin la jefa. Imagínate, a dos días de haber fallecido mi señora como me puse, lágrimas, y es algo muy raro que se dispara llamada de un teléfono al otro. De mi lado decía Pedro, del otro lado decía el nombre de mi señora. Claro. Fue muy, muy fuerte. En el video, que dura 15 segundos, los últimos 3 segundos, está la mesa de la cocina y de fondo el televisor. Yo aparte del video te mandé una foto de mi señora. Vos mirá el televisor, pasa una imagen, no dura más de 2 segundos, que no tiene nada que ver con el programa que estaba puesto atrás. Es la imagen de mi señora la que pasa por atrás en la pantalla del televisor. Bueno, yo voy a ver el video. Muy, muy fuerte. Muy fuerte. Sí, claro, obvio. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Sobre todo porque de alguna manera fue una respuesta, me da la impresión, de ella, ¿no? Vos sabés que yo lo tomé de esa forma porque fue instantáneo. Decir sin la jefa y que se disparen las llamadas mutuamente como si se hubieran llamado en los teléfonos. Che, estoy viendo el video. No se puede mostrar, ¿no? Se ve, se ve en el televisor que pasa a alguien. Bueno, yo después te mandé la foto para que veas cómo era mi señora y lo que se ve atrás. Es una imagen que dura 2 segundos en los 15 que filmó el video. Sí. Es fuerte, ¿viste? No, súper fuerte. Se ve que cruza por delante del televisor. Sí, sí, sí. Se ve en el televisor la imagen de ella. La imagen de ella. Que no tiene nada que ver con lo que estábamos mirando en ese momento. Claro. Bueno. Yo no me di cuenta en el momento. Se dio cuenta una amiga y después mirándolo bien, 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 sí. Lo pasé mil veces y esa imagen nada que ver con lo que se estaba mirando. Bueno, evidentemente ella estuvo, ¿no? Y te mostró que sigue estando en otro lugar, en otro plano. Sí, totalmente. Sí, sí. Yo lo tomé de esa forma, ¿viste? La semana pasada la sentí toser en el dormitorio que lo tengo acá, a 3 metros de la cocina. Estoy sentado en el lugar donde filmé el video que está bien. Impresionante. Gracias por compartirlo con nosotros. No, gracias a vos, Héctor. Te mando un abrazo grande. Para estar en el sorteo del libro. Sí, estás participando, ¿eh? Te mandamos un abrazo. No, un abrazo a vos, Héctor. Gracias por todo. Gracias, Pedro. Chau. Chau, chau. Chau, hasta luego. El video, él nos pidió no mostrarlo, por eso no lo subo, pero se ve que están todos reunidos en la mesa familiar, en la tele. La tele está prendida y pasa por delante del televisor una silueta de mujer. Y tapa el televisor, digamos. Se nota que pasa a gran velocidad. Da impresión el video. Más, lo que acaba de contar, ¿no? Que se dispararon las llamadas de los teléfonos. Hablamos del teléfono de la mujer fallecida al teléfono de él y viceversa. Hubo ahí, ¿no? Tenemos que leer todo esto como un acá estoy. Para mí hay que leerlo así, no hay mucha más vuelta. Es acá estoy. Tremenda historia, tremenda experiencia. Saludos desde Uruguay. Te sigo desde el Dial. Buenas noches, dice Cristian. Álvaro también. Héctor, soy Juan de Moreno. Hola, Héctor, llegando del laburo, escuchándote como cada día. Ina Will Flower. Yo he visto hasta ovnis en general, Rodríguez. Te lo juro, me dicen ahí. Bueno, sí, te creo. Te creo. A pleno. Voy a saludarla a ella. Romina Lamona Carballo. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor Rossi. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, paranormales? El abrazo infinito a ustedes como siempre que están del otro lado bancando la noche paranormal. Hay historias que llegan que tienen que ver con el refugio Piedritas, que aparecieron publicadas en el Cordillerano este año, ¿no? E hice un perro que verodeaba la fogata, pero que nunca se hizo ver. Caminantes que hablaban en voz alta, que sus voces se escuchaban de lejos, pero jamás terminaban de llegar. El fuego que estaba a punto de extinguirse y sin que mediara ventarrón alguno se avivó de repente. Luego, en la noche cerrada, pasos cercanos que aparecían, aproximarse al refugio y no ingresaron jamás. Hay un montón de mitos y leyendas que tienen que ver con este refugio Piedritas. Y la gente que cuenta sus relatos, sus experiencias, nos hacen llegar un montón de experiencias de este tipo. Una, dice, es uno de los lugares misteriosos poco conocidos de nuestra Patagonia. Un sitio en donde pasan cientos de personas en la temporada de verano. El refugio Piedritas, o también de los eslovenos, es un pequeño refugio ya abandonado, donde hace algunos años no se permite el pernocte. Así que hay algunos que, como dicen, tienen historias, leyendas y, por supuesto, historias paranormales. En algún momento se habló de que en el año 2000 se escuchaban cientos de relatos de quienes dormían en el refugio Piedritas y sentían cosas raras por la noche. Por ejemplo, la historia que habla de tres amigos docentes de Bariloche que decidieron hacerse una escapada en la montaña para estar tranquilos una noche de primavera patagónica. Pero luego de dos horas de caminata, estos amigos se ponen a hacer un fogón. En ese momento se ponen a preparar un asadito. Los tres amigos sentían que al lado de ellos había algo así como un perro. Pero en sí no lo veían, pero sentían la presencia de un perro. En más de una oportunidad, los tres amigos amagaron con darle algo de ese asado, algún huesito. Historia como estas hay muchísimas. Y no solo esa es la presencia extraña. Luego de cenar y ya entrada la noche, comenzaron a escuchar voces desde el bosque cercano. Como si fuesen varias personas conversando próximamente en el sendero. Los amigos se prepararon para recibir a esos caminantes nocturnos. Y hasta prepararon un matecito para darle algo caliente cuando llegaran. Sin embargo, voces a lo lejos. Pasos como llegando. Pero nadie llegó. Hay un montón de historias como esta. Como la de estos tres amigos que se adentraron a buscar leña y detrás de ellos notaban que el fuego se iba a terminar. Notaban también que alguien los seguía. Pero no veían a nadie. Queremos, vos que sos del sur, de repente tenés historias y leyendas. Sean del refugio Piedritas o que tengan que ver con la Patagonia. Te invitamos a que nos dejes tu historia. En el 11. 2784-1073 Gracias, Mona. Gracias a todos ustedes también. 9 con 26. Hola, Héctor. Buenas noches. Mi nombre es Juan. Soy camionero. Te escucho cada vez que puedo sintonizar la pop. Soy de un pueblo chiquito del sur de la provincia de Buenos Aires. Estos pueblos en los que nunca pasa nada. Tengo una nena de 12 años y mellizos que están por cumplir tres. Hace unos meses se despierta uno de ellos a la madrugada y mi señora me dice, ¡ayudame! Yo, rezongando, me levanto sabiendo que solo era ponerle el chupete, taparlo y se volvía a dormir. Nos acostamos de nuevo y me dice, ¿sabes por qué te dije que me ayudes? Anoche me levanté y cuando le fui a poner el chupete me pasaron una mano helada por la espalda. Dos o tres días después sonó una cuerda de la guitarra que estaba en una silla de la habitación tapada con ropa. Un tiempo se calmó hasta hace dos meses cuando uno de los mellizos empezó a negarse a entrar a la casa. Llegaba a una cuadra antes y empezaba a decir, la casa es fea. La casa no me gusta. No me gusta la casa. Y cuando llegábamos no había forma de convencerlo a entrar. Mientras mi señora dormía, también sintió que le agarraron el pie y otra noche le tiraron de la mano. Como yo me la paso viajando, no puedo estar encima. Estos días estuve de franco y vacaciones, así que estuve varios días en la casa. Mi hija se vino unos días conmigo. Invitó a jugar a otra nena, tipo siete de la tarde. Sonaban las teclas de mi habitación. Pasaba al pasillo y de ahí a otra habitación. Todas las teclas de luz se activaban solas. Hasta que sintieron pasos que iban hacia ellas. Estaban en el living. Se fueron corriendo. Mi señora no soportó más de quince minutos en la casa porque le empieza a doler la cabeza. Yo soy el único que no sintió nada por ahora. El otro día llevé a una curandera de otra ciudad y me dijo que una mujer había hecho cosas muy malas cuando vivía mi viejo ahí. Que esa mujer se quería quedar con todo y nosotros estábamos pagando las consecuencias. Me dio la descripción de la mujer y todo. Ahora estoy de viaje y la casa está sola. Esperemos que vuelva y que cuando yo esté ahí se haya solucionado todo. Ezequiel, estás en vivo. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo te va? Bien, bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, bueno. Te la voy a hacer un poco resumida la cosa. Yo trabajo, o sea, soy de corriente, trabajo para los barcos pesqueros. En este momento yo estoy en el astillero acá de La Plata. Bueno, te cuento así un poquito más resumida la historia. Este, en realidad en estos barcos siempre se suelen escuchar cosas, bueno, que en el astillero también. Y, bueno, me ha pasado un suceso aproximadamente hace dos semanas de los tantos que suelen pasar. En este momento yo estaba con uno de los contramaestres, yo soy mecánico naval. Y, bueno, estábamos comiendo, era más o menos alrededor de las cinco de la tarde. Estábamos en uno de los barcos porque estamos haciendo reparaciones en este momento. Y en un momento él se da vuelta, estamos en el comedor y mira hacia el lado de la heladera. Yo, obviamente, también estaba como mirando hacia esa parte de la pared donde está la heladera. Y ahí al lado, abajo, en el piso, había una bolsa, que son bolsas que nosotros se les hemos ocupado para recibir, que son especiales. Y había dos botellas de agua adentro, o sea, que es una bolsa que tenía peso. Y en un momento de eso se levanta la bolsa, se despega del piso y vuelve a caer de vuelta, ¿viste? Obviamente, nosotros nos quedamos totalmente congelados en ese momento porque no sabíamos que había pasado esa reacción. Según a lo que se cuenta en la historia de donde acá, donde yo vengo, vine a trabajar, en algún momento han muerto un par de personas que no son de nacionalidad argentina. Y a mí, particularmente, me pasó también que entrando dentro de las salas de máquina, donde uno ingresa, la parte de abajo, donde están los motores principales, siempre pasa como una silueta. Hace aproximadamente cosas de un mes atrás, por ejemplo, tenemos otro muchacho que es un muchacho de infante de marina, que se dio la baja de la armada. O sea, pasó que estábamos en el otro barco y en un momento, era más o menos aproximadamente a las nueve de la noche, sí, pues ya era oscuro, y el muchacho de Dios estaba durmiendo y salió gritando del camarote. Dice que alguien estaba chiflando entre camarotes cuando él solamente duerme solo. O sea, son cosas que están pasando a menudo y nos está pasando a las diez personas que estamos dentro de los dos barcos. Claro, o sea, son como apariciones que por ahora no podemos decir que hayan sido violentas, solamente los asustan o los toman por sorpresa. O sea, hablando técnicamente, solamente son como apariciones. O sea, no son ningún tipo de polstreguey ni nada violento, todo ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, gente vieja, gente vieja del barco, que es un marineros más antiguos. Como estos son barcos pesqueros coreanos, usualmente suelen traer gente de Indonesia, y ahora ya no los traen más. Y dicen que habían muerto justamente en bodega. Claro, porque vienen hacinados, vienen en condiciones tremendas, ¿no? Vienen en condiciones extremas, y lamentablemente, por más que suene feo, o sea, esa gente es como que si fuera descartable, ¿viste? Yo sé que había muerto un par acá, justamente uno le había pegado una pastilla de calamar en la cabeza y lo mató. Directamente lo habían puesto en la bodega. Claro. Eso no había... Bueno, eso es una cosa, por ejemplo, que la bodega del barco cuando se vació, sin ninguna razón aparente, resulta que dejaron de andar todos los focos o casualidad de la bodega. Y me acuerdo que nosotros habíamos entrado con los otros mecánicos, porque también habíamos tenido una pérdida de combustible, entramos con las internas, y fue una bodega que son más o menos que entre 450 toneladas. Es una bodega medianamente considerable en tamaño, y cuando íbamos llegando hacia el fondo de la bodega, entre el mamparo, también se ve cruzar como una silueta. Claro. Este tipo de cosas no me pasa solamente a mí solo, sino que nos pasa siempre estando en grupo o estando con alguien más. Esa es la cuestión rara, o sea, la manifestación es en general siempre, ¿viste? Bueno, yo te quiero agradecer primero la historia, Ezequiel. Quiero invitar a los amigos del otro lado que han vivido tal vez algo parecido, que se animen a contarlo en el WhatsApp. Te mando un abrazo grande. Gracias, Ezequiel. Gracias, Hernando. Gracias, Héctor. Perdón, disculpa. Un abrazo, chao. 11-27-84-1073. Ahí recibo audios de WhatsApp con historias, historias paranormales. 11-27-84-1073. Saludo a Celeste Hornos, que se acaba de sumar ahí al vivo de Instagram. Celeste, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Vero Moreno, hola. Hola, Santiago. Hay varios saludos, ¿eh? Buenas noches. Los escuchamos en el servicio. Dice Tamara Ibomber. Saludos para todos. Hola, Héctor. Te estamos escuchando desde Entre Ríos. Un saludo para Francisco Roldán. Estamos sembrando y queremos contar historias paranormales. Hola, Héctor. Soy Ale Iglesias, de Gran Hermano 2011. Los escucho siempre. Sí, me acuerdo de vos, Ale. Te mando un abrazo, ¿eh? Genio, te escucho desde Salta. Tremendo el programa. Abrazo. Soy Marcelo. Hola, Héctor. Buenas noches. Escuchándote. Soy Vane de Cañuelas. Héctor, lindo jueves para vos. Dice Corina Escudero. Hola, Héctor. Soy Tamasini Gabriel. Estamos comiendo con mi compañero en Córdoba. Muy buena la radio. Gracias por la compañía de todas las noches. Laura Beatriz, bienvenida. Tremendas historias, dice Celeste. Acá el salteño presente. Escuchando Paranormal. Soy Hugo de Villa Urquiza. El Mati dice Héctor. Buenas noches. Saludos a mi amor. Hola, Hanna Rulli. Hola, Héctor. Dice Alvis 691. Hola, Lucía Genio. Me dice, ¿cómo te va? Hola, Frank Ojeda. Bienvenido. Se suma Ruth Stein también. Estamos todos conectados. Estoy en vivo en mi Instagram. En arroba Héctor. Locutor OK. Hola, Ebe de Nick Crivella. Graciela. Hola, buenas noches. China también. Bienvenida. Hola, Héctor. Saludos desde Marcos Juárez, Córdoba. Hola, Héctor. Soy Maga. Te escucho volviendo. Hola, Maga. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Hola, Santi Moray. Héctor, gracias por el programa. Gracias a ustedes. Vani Combi. Bienvenida. Hola, Walter. Hola, Verónica 05. Hola, Héctor. Saludos desde Catamarca. Dice Bruno. Raquel. También se suma en directo. Héctor, buenas noches. Saludos desde Viedma, Río Negro. Dice Sebastián. Hola, Héctor. Buenas noches. Escuchando La Paranormal. Hola a todos. Se van sumando a mi Instagram. Arroba Héctor. Locutor OK. Hola, Héctor. Siempre te escucho la mayoría de las veces por YouTube. Van en mesa OK. Hola, Héctor. Hola, dice Maguiday. Cabrera. También se suma. Cabrera Verónica 8. Hola, Be Nice. ¿Cómo estás? Marcelo de Gualehuay. Buen programa. Hola, Héctor. Saludos a Daniel. Te escuchamos desde Quilmes. Hola, Héctor. Te escucho en el gimnasio en Uruguay. Hola, Héctor. Desde Olavarría. Héctor, sos mi amor platónico. Dice Vani. Bueno. Hola, Calla Godoy. ¿Cómo estás? María Belén dice. Hola, Héctor. Hola, Inda. Hola a todos los que se van sumando. Aldana Vallejos también explota. La noche paranormal, ¿eh? Hola, El Pelado del Soul. Bienvenido a la Argentina. Hola, Héctor. Tenés que hacer tu OnlyFans. Estoy en eso. Hola, hoy escucha... No, mentira. No lo voy a hacer en OnlyFans. Hola, Héctor. Lucía me dice. Héctor, pasá a tu OnlyFans. Pero si me convence, lo hago, ¿eh? Hola, Héctor. Soy de Lanús. Dice... Y sí, me tienen que convencer, ¿viste? O sea, yo soy fácil igual de convencer. Héctor Rusi. Gracias. Soy fácil de convencer, ¿eh? Hola, Héctor. Saludos desde Concepción del Uruguay. Entre Ríos. Hola, Ludmi. Ok. Dice... Hola, Héctor. Hola, Le Agüero. Hola, amigo. Hola, Ramón. Hola. Che, volvió Macarena. Podés venir un segundo a saludar. Pensamos que había fallecido. Realmente estuvo... Tocó el arpa, ¿eh? Empezó a tomar clases de arpa. Venía a la Argentina. Volvió a la vida. Macarena Ruiz Guiniasu. Bueno, bienvenida. ¿Qué está, mi gente? ¿Qué pasó, Che? ¿Qué te estuvo pasando? Le voy a mostrar a la gente que está en... Arroba Héctor Locutor OK. Sí. En el Instagram. Sí. En mis moretones de muerte. ¿Qué pasó con la abuela? Dice... No. ¿Por yo? Sí, obvio. Te presentaba... Estoy mal. No tendría que estar trabajando yo en este momento. No, para allá te tomaste siete... Te quería pedir cuatro días más. Veinte días te tomaste. Te puedo pedir... Mirá, justo pasó el director de la radio. Justo pasó el director de la radio. ¿Lo viste, no? Sí, me había ido trabajando. Como nunca, pero... La verdad, si llega a estar escuchando Sebastián Pedrón, quiero decirle primero, llegó en el mejor momento. Parecía que estábamos todos atentos al programa. Estábamos atentos al programa, ¿no? Pero justo llegó en el momento en el que yo estaba muy metido con la historia. O sea, ni lo vi. No. Ni lo pude saludar. Lo saludé cuando... Esperó ahí como media hora. No, lo saludé. Y vos ni bola le diste. Y yo, no, no te enojes, Héctor, no... No, yo cuando estoy haciendo el programa, lo más importante es el oyente. O sea, lo va a entender Sebastián. Pero recién pasó por acá por la puerta y lo saludé. ¡Chamullero! Lo vi. No seas chapuera. Pero te enganchó a vos trabajando. Trabajo con el teléfono en el oído. ¿Y el teléfono con el cable suelto? Sí. El teléfono está desconectado. Hola, sí, señora. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Y a Cristo también lo vio trabajando? Sí. No, Cristo estaba a punto de decir una barbaridad como siempre, pero por suerte... Menos mal. No, el único que de verdad es aplicado es Campañolo, ¿no? Mauro. O sea, Campañolo se puede estar prendiendo fuego al estudio y todo y Campañolo siga al aire tranquilo. Sí, gracias, querido. Sin estresarse, no se estresa. Pero la verdad, por más Campañolos en la vida, ¿viste? Menos gente nerviosa. Sí, hay que aprender de él. Pero vete que la gente se pone muy nerviosa. No se pongan nerviosos. Esto tiene que ser... ¡Habla! Hay que disfrutarlo, claro. Bueno, entonces, ¿qué te pasó? Pero hay que ganarse el público todos los días. Bueno, nada. Primero empezaron con un diagnóstico... ¿Querés que te cuente todo? Un diagnóstico de dengue, después pasamos a otro sector, apendicitis. ¿Pero ahora está bien? Y después neumonía. Internada por neumonía. No. ¿Sabés qué es eso, no? No, la neumonía no es por el pucho. Te lo estoy haciendo para el Instagram. No te quiero meter fuego al aire, pero ¿sabés por qué es eso, no? No es por el pucho, la neumonía. Siete paquetes por día, querida. Te contagias neumonía, ¿sabías? Es un presupuesto. Sí, ya sé. Hay un brote. Pero yo estoy bien, estoy bien, igual. Estoy vacunado. Escuchame, ¿y ahora estás bien? Sí, no estoy en mi mejor momento. No estoy al cien. Eso igual ya desde que te conozco. Basta, no. Sin monstruo. ¡Apa! ¡Apa! ¡Héctor! Zafogich. ¿Cómo dejo el pucho? Te pregunta Romero. Ah, es el consultorio de Macarena. La gente te pregunta, ¿cómo haces para dejar el pucho? No se puede, con neumonía no lo dejé, así que imagínate. No, no se puede. Te tenés que arrepentir de eso. ¿Por qué se te distorsiona la voz? No, es la voz de Macarena. Es la voz que tiene ahora. Se me mira. Hola, desde Kansas City, mirá vos. Viste, de Massachusetts no hay nadie. Hace mal y no pega. Bueno, saludos, viernes de cuentos, de corrientes, un beso. No, bueno, te mandamos un beso. ¿Estás bien? Ahora que te vemos bien nos pone contentos. Qué bueno. Igual no me ven bien claramente. Escucho, yo te tenía una propuesta para hacer, que te la voy a hacer al aire, con uno de los libros que tenemos de La Noche Paranormal. Contame. De los vivos que tuvimos hasta ahora y los que van a ver de ahora en más. ¿Por qué la gente, ya que este es un programa de la gente, para la gente y con la gente, nos lo hacemos democrático y votan? ¿Cuál es la mejor historia? ¿Cuál es la mejor historia? Se lo damos al vivo. Me gusta. Bueno, entonces votamos al final, ¿ok? Sí, al final del programa. Que voten por WhatsApp cuál fue la historia que más les marcó y se lleva el libro. Exacto. No fumes, Maca, te dicen. Te queremos así como sos. Medio consuelo de tonto, ¿no? Eso. Bueno, perfecto. Gracias, Macarena. Gracias por venir. No, no queda nada más. Ya me tomé todo. No, pues ya aprendí. Tengo que tomar primero yo, si no me toman la bebida, loco acá. Bueno, 9 y 39. Volvamos a Clima Paranormal, porque hoy es supernoche de jueves. Se va noviembre y hoy hay Historia Central Retro. Noche de jueves, Historia Retro. Suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de un auto del más allá en la Ruta 226. En primera persona. Me llamo Pablo y soy suboficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Destinado a la Policía Caminera del Partido de General Poirredón. Jurisdicción en la que se encuentran Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres. Lo que quisiera contarles es un hecho que sucedió el año pasado en la Ruta 226. Para los que no saben, esta ruta es la prolongación de la Avenida Luro en Mar del Plata a partir de la Avenida Champañat y llega 223 kilómetros después a General Villegas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, cruzándola en diagonal casi de punta a punta. El hecho ocurrió entre el barrio Santa Paula y uno de los cementerios privados de la ciudad, casi a mitad de camino de la Laguna de los Padres. Yo estaba con otros elementos de la Policía Provincial y algunos de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de General Poirredón, haciendo controles de documentación y alcoholemia. Éramos 10 en total, 6 policías de la caminera y 4 de los de tránsito, y estábamos en la mano que iba hacia la ciudad, ya que aquella zona es mayormente campestre. La noche venía normal, lo que no quiere decir que fuera buena. Tuvimos que retener varios registros de conducir por controles de alcoholemia positivos, y un coche fue secuestrado por carecer de papeles. A la una de la mañana ya todo estaba mucho más tranquilo, porque casi nadie iba por aquella ruta a esa hora. Eran más los mates que tomábamos que los autos que pasaban. A la una y media, Da Silva, uno de los de tránsito, me estaba cebando un mate y levantando la mirada me dijo, Míralo este. Pará, Mauro, solo un adelanto, pará, 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 solo un adelanto. No, Héctor, mira cómo me dejaba con ese adelanto, no sea malo, manija. Pará, pará, recién empezó el programa, en un rato la historia completa, quédense con nosotros, es noche de jueves, es noviembre. Escuchame una cosa, Héctor, dejá de decir adelanto, 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 y poné la historia completa, chabón. Pará, recién empezó el programa, banca en un minuto, que recién empezamos. Tengo banda de historias, en el 11-27-84-1073. Laura Polanco me dice, Héctor, te mandé una historia por WhatsApp, ahora la vamos a recuperar. Hola Héctor y hola a todos. Soy blanca de espeleta. A mí me pasan cosas raras. Cuando era chica sentía golpes en las paredes de mi cuarto y también susurros. Después mi mamá me hizo limpieza y se me fue. Esto me pasó hace cinco años. Gracias por la radio. Héctor, soy Valentino. Esto me pasó cuando era chico. Recuerdo que estaba en la casa de mi abuelo, mientras mi mamá y mi abuela tomaban mate. Yo estaba en el piso jugando cuando de repente, una figura vestida de blanco, una mujer, cruzó de una habitación a otra y desapareció. En la casa estábamos solo nosotros. Fue un momento de miedo real. Hay más historias. Hola Héctor. Bueno, yo soy Claudia de Banfield. Te quería contar algo. Yo ya tengo 62 años, pero cuando tenía 26, estaba trabajando cuidando a dos abuelitos. El abuelo era ciego totalmente y a la abuela le faltaba un ojo. El abuelo tenía casi 100 años y tuve una experiencia paranormal bastante fulera. Porque estaba cocinando y mirando hacia el costado de la cocina veo una figura negra. Lo primero que dije fue, ay, los abuelos. Corrí hacia el comedor y el abuelo había muerto. Lo que vi fue la muerte. Y quedé muy sorprendida porque era una figura alta de casi dos metros, negra, que quedaba como mirándome a mí. Y yo recé. Dije, San Miguel, por favor, protegeme. Y en ese instante dije, ay, el abuelo. Ahí fue cuando salí corriendo y me encontré con que el abuelo había muerto. Tenía un derrame. Después de eso, mi mamá se quedó a dormir porque yo tenía muchísimo miedo. Me quedé muy impactada. Se quedó a dormir acompañando a la señora. Y a la noche le movían el colchón. Yo veía como mi mamá saltaba en la cama moviéndole el colchón. Y mi mamá dijo, por favor, pará. Bueno, se detuvo el colchón. Mi mamá me dijo, vení, quédate con nosotras. Y ahí fue todo tranquilo. Pero unos días después, que mi mamá se fue, porque tenía que ir a su casa. Yo estaba trabajando con cama, ¿viste? Mi mamá se va. Y una noche siento que se abren los cajones. Y empezaron a salir todas las cosas. Empezaron a salir los cubiertos. Se empezaron a mover los vasos. Ahí dije, chao, yo me voy. A la mañana siguiente decidí irme. Cuando me levanto, miro, todos los cajones abiertos, todas las cosas tiradas. Y la abuela dormía. No, no, estaba durmiendo, no era ella. Así que, bueno, esto es mi historia paranormal que tengo, como muchas otras. Muchas gracias. Me encanta el programa, Héctor. Hoy no lo pude escuchar, pero mañana voy a escucharla. Un beso grande. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio. Y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Hola, paranormales, me llamo Brian, soy del barrio Marítimo. Quería contarles la historia de cuando era chico. Un día, con seis años de edad, jugábamos mis cuatro hermanos y yo. Dos amigos vecinos a la escondida. Le tocaba contar a mi amigo. Y bueno, le dijimos que cuente hasta 100. Me escondí dentro de una bañadera vieja. Y al espiar, veo a una persona caminando despacio. Salgo corriendo pensando que era mi vecino. Y luego de eso veo que él seguía contando. Se da vuelta y me ve. Quedé impactado. Le conté que había visto a alguien, pero efectivamente, él no era. Cuando terminamos el juego, le conté a mis padres. Nunca me creyeron. Hasta hoy. Saludos desde Hudson. Un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Mona, gracias también. 10 menos cuarto. Calentamos un poco motores. Antes de Fabiana Akin, que viene en vivo. Antes de Maribel, que hoy nos trae historias paranormales de la música. Antes de Cintia Barros Ortiz. Hoy hay estrenos cinematográficos y de series en plataformas del fenómeno paranormal. Y vos en vivo, en el 11 27 84 1073. Mándame tu audio. 11 27 84 1073. Hay historia retro. Hola, 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 Héctor. ¿Cómo estás? Te cuento mi historia. Una vuelta, yo fui a buscar a un amigo a la madrugada. Me fui a buscar a la casa. Me acuerdo que no andaba nadie. Era un invierno. Y yo le chiflé como tres veces, ponenle. Y como no salió, me fui. Y empecé a caminar y sentía que me chiflaban, viste. A la hora y me di vuelta. A la hora y me di vuelta y no había nadie. Y seguí caminando, seguí caminando. Y como a los 20 metros, siento que me empiezan a caminar atrás, caminar atrás. Y ahí no me di vuelta. Caminé, caminé, caminé. Hasta que abrí la puerta, entré a mi casa. Y bueno, me relajé. Me acuerdo que me puse a mirar la tele. Y la tele daba, digamos, se enfrentaba con la puerta del baño. Yo estaba después mirando la tele. Y escucho que se abre la puerta del baño como nunca. Y hacía un ruido raro. Que jamás se hizo. Y yo ahí, medio que me asusté. A la hora y seguí mirando la tele, un rato más. Y me empiezo a escuchar ruido arriba. Escucho ruido. Y subo a ver qué pasa, a ver qué onda. Y como no había nada, yo ya fui. Me acosté. Me acosté y empiezo a escuchar ruido abajo. Escuché ruido abajo como que había alguien. A la hora y me tapé todo. Sí, me regoló que me dormí el sud. No sé qué fue, qué pasó, pero cuestión de que va a pasar eso. Muy buena radio, la escucho hace varios años. Sigan así. Gracias, loco. Qué bueno que nos escuchan hace tantos años. Diez años hace que estamos al aire, ¿eh? Diez años en la noche paranormal acá en La Pop. Diez de la noche con cuatro minutos. Fabiana Akin está en vivo con nosotros. Hola, Fabiana. Buen jueves. ¿Cómo te va? Hola, Héctor. Buen jueves para todos. Qué alegría. Diez años, ¿eh? Qué locura, ¿no? Muchos años más. Ay, me encanta. Sí, está viva esa radio. Ese programa, ustedes. Es algo mágico. Sí, señora. Y bueno, y con la magia también vamos a las consultas. Un montón de gente que quiere saber qué le está pasando y qué decisiones tiene que tomar. Preguntas que llegan al 11, 27, 84, 1, 0, 7, 3. Mi nombre es Susana. Nací el 10 del 2 del 56. Este es un mensaje para la media un Fabiana. Quería saber qué está pasando. Si ella me puede orientar, qué está pasando en mi casa. Es un caos. Descubrí una infidelidad de mi marido y la mujer que está con él o que estuvo o que está, no sé, me está volviendo loca. Es cada vez peor. Peleas, discusiones, gritos, amenazas. Quiero saber qué está pasando. Por favor. Gracias. Bueno, un escándalo, Fabiana. Ay, Dios, qué angustia. A mí me pone de mal cuando veo a la gente tan triste, tan angustiada. Sí, está pasando situaciones terribles. De hecho, la pareja está para abajo. Y a ver, ¿qué le puedo decir a esta señora? Más que la verdad, como hago siempre, que hay un trabajo hecho. Más allá de todo, que no hay paz, que hay una inestabilidad emocional terrible. Terrible. Yo lo que le puedo decir desde mi lado es que ella trate de hacer terapia para mejorar porque todo esto le va a hacer daño. Entonces, ella tiene que estar de pie más fuerte que nunca y limpiar todo esto que es terrible. Están todos contaminados por larvas. Es una cosa de loco, más allá de la infidelidad del marido. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Estoy escuchando tu programa. Me gustaría dejarte un mensaje para Fabiana y decirle que mi fecha de nacimiento es el 25 del 7 del 63 y el de mi marido es el 20 del 7 del 66. Quería saber si tenemos una cosa fea hecha para separarnos porque él directamente no quiere saber nada de mí, se quiere ir, me maltratan palabras. No entiendo. Y si tiene otra mujer, quería que me digas. Y si tengo que poner fin, también quisiera que me diga ella. Espero una contestación. Gracias, Héctor, por escuchar mi mensaje. Estoy escuchando y esperaré a escuchar a la maestra, a Diana. Un beso. Y desde ya, gracias. Y estoy muy dolida por las cosas que él me dijo hoy. Por eso quiero saber qué hacer. Se tomó mi decisión en dejarlo y separando. Gracias. Espero escuchar la respuesta. Bueno, yo quiero primero agradecerle la confianza de contar algo tan íntimo. Después decirle que cuando se cruza el límite de la violencia física o verbal, hay que irse de ahí, sí o sí, ¿no? No se puede tolerar, me imagino, Fabiana. Coincido con vos. Yo iba a decir lo mismo. Coincido totalmente. Ella es una persona de bien, una persona de luz. No se merece el maltrato. Nadie, nadie nos merecemos el maltrato. Nadie. Yo lo que le puedo decir desde mi lugar es que se tiene que respetar, se tiene que ir, hacerse respetar por sobre todas las cosas y ir a un lugar que le ayuden, que tenga contención. No le conviene estar más con esa persona porque me sale traición, traicionera, cortes. Hay mucha densidad en ese lugar, así que yo, desde mi humilde lugar, no le aconsejo. Le doy una sugerencia. Que se vaya, que se vaya. Si tiene hijos con sus hijos, que se vaya y que busque refugio. Hay lugares, hay teléfonos, hay lugares de contención que va a estar mucho mejor, pero que ella se tiene que valorar y tratar como una princesa. Es lo que vale. Le mando una luz, un abrazo enorme. Bueno, vamos a hacer una cosa. El lunes vamos a abrir un consultorio más amplio porque están llegando muchos audios. Han sido muy fuertes los de hoy. Te pueden seguir a vos también en Instagram, en arrobaakinf, de fósforo, arrobaakinf. ¿Y dónde más, Fabiana? Bueno, en mi canal de YouTube, Fabiana Quín Oficial, Fabiana Quín Oficial, ahí se suscriben, activan la campanita y van a recibir un montón de material nuevo. Y para todos estos temas tan fuertes, tan tristes, que a mí, te digo, me mueven el alma, de corazón te lo digo. Voy a hacer un vivo en un rato para poder ayudar a todas aquellas personas que están pasando por agresiones, por violencia. Así que vamos a hacer un vivo en un ratito nada más. Bueno, te siguen en arrobaakinf en Instagram y ahí están conectados. Fabiana, te mando un beso grande y que tengas un gran fin de... Gracias, Héctor. Un beso enorme, mucha luz para todos, para todo el equipo. Un beso grande a Maca y me alegro que ya está mejor. Ahí está. Bueno, está en un 80%, vamos a decir, ¿no? Pero bastante mejor que allá. Bueno, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Un beso grande, Fabiana. Un beso enorme. Chau, Héctor. Chau, Fabiana Quín en vivo en la noche paranormal. Che, el aplauso para Helados Baronía. Gracias, arrobaheladosbaronía. Nos mandó helado espectacular para ya hacerle frente a este calor. Casi 26 grados. La temperatura a esta hora casi a las 10 y 10 de la noche. Arrobaheladosbaronía. Síganlos en Instagram. Pueden ir a Juan Manuel de Rosas al 200, cruzando General Paz. Ahí está el local de Helados Baronía. Pídanse cookies, coffee and cookies. Pídanse chocotorta y pídanse dulce de leche y granizados. Son mis tres sabores favoritos de Baronía. Posta. Arrobaheladosbaronía. Síganlos en Instagram. Arrobaheladosbaronía. Este aplauso es para Helados Baronía. Quédense con nosotros. Un minuto y volvemos. No se vayan. En tu noche en 101.5 La Pop Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche escuchás La Noche Paranormal. Contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73 La situación es así. Yo venía caminando por la calle cruzando la vereda mirando un negocio para ver si vendían cigarrillos y bueno había un auto parado entonces yo voy cruzando la vereda mirando el negocio y en un momento yo tenía auriculares puestos o sea no escuchaba a nadie no había auto no había nada o sea todo tranquilo era la mañana cruzo estoy llegando a la otra vereda estaba el auto parado bueno cuando pongo el pie sobre la vereda siento como que la pierna se me va para la otra pierna pero de la parte de atrás el tema que cuando miro así porque yo veía mirando el negocio miro y el auto había hecho para atrás hizo para atrás y arrancó para adelante y es como que la pierna algo me movió la pierna para la otra pierna y bueno y me quedé mirando al conductor así se fue y nada y me quedé yo con una sensación rara porque sentí como que alguien me empujó la pierna para otro lado para que el auto no me agarre de lleno porque me agarraba de lleno y capaz que me quebraba la pierna bueno esa es la historia hola Héctor mi nombre es Eduardo bueno te quiero contar una historia que me pasó cuando era joven cuando tenía 21 años bueno en mi barrio había un señor que vivía en una casa abandonada y por las noches se le echaban perros que gritaban y eso amanecían perros muertos y eso y una vez yo iba caminando y al costado de un chanfón veo unos ojos brillosos un hombre todo peludo por el cual le tiro una piedra la doy la cara y salgo corriendo bueno pasa todo esto y como a los 3 días pasando por la casa del hombre este veo al hombre con la cara lastimada así que se cuenta también en el barrio que el hombre este podría ser el hombre lobo siempre apareció siempre pasó esas cosas así que es muy común de que se lo compare al hombre este con el hombre lobo bueno esa es la pequeña historia que te quería contar quiero mandar un saludo a mi hermano David y a mi hermano Juan soy Edu de la Plata hola buen día Héctor Mariano de Barrio Plata me voy a narrar una historia que me contó mi viejo que la vivió en Piramar año 95 mi viejo laburaba en un hotel de conserjes en Piramar trabajaba él solo a la noche con el hombre de vigilancia que en el hombre de vigilancia no se podía mover de la puerta el hombre de vigilancia tenía la costumbre de estar con un gato porque no podía estar solo en la puerta del hotel los acontecimientos que empezaron a pasar fueron cuando mi padre estaba en la pieza se prendió en la mano solo de la nada la canilla sola de la nada se prendía y pagaba el sueldo de ganar el televisor y se prendía la radio y escuchaba pasos como si alguien bajara y subía la escalera cuando mi padre abría la puerta había que no había nadie más o menos tres de la mañana llamada del teléfono de conserjería ¿quién va a llamar? a esa hora nadie llamaba no había nadie llamada esto era no era temporada no había nadie Piramar cuando no es temporada es una boca de lobo no hay casi nada de turistas estaban solos tanto el de el de vigilancia de la puerta no se podía mover de ahí y mi papá estaban ellos solos nada más el teléfono de conserjería a las tres de la mañana mi viejo había escuchado susurros o algo pero hablaba y no le respondía a nadie a las siete de la mañana que iba la mujer de limpieza en la chilera mi viejo le preguntó en los acontecimientos le dijo mire yo no estoy loco pero acá me han pasado cosas escucho pasos que me prenden el lavamar la canilla del agua del baño el televisor la radio y la de limpieza le dijo riéndose quédese tranquilo señor no pasa nada no le va a pasar nada es el fantasma del señor Ungels el señor Ungels era el propietario del hotel un alemán su mujer de limpieza estaba acostumbrada que estaba el espíritu del dueño ahí merodeando el hotel y también lo que se enteró después más tarde de que los restos del dueño del hotel fueron enterrados al frente en la plaza del frente del hotel que cosa cuando a mi me contó se me puso la pinta de gallina pero bueno son cosas que pasan acontecimientos que uno los vive y los tiene que pasar qué se va a hacer eso ya es todo muchas gracias Héctor saludos hola Héctor buenas noches cómo te va mi nombre es Silvina soy de la localidad de Hudson y bueno esta es mi historia hace muchos años yo era adolescente íbamos con un amigo Mauro y Claudia todos los veranos en la localidad de San Vicente provincia de Buenos Aires salíamos a caminar de noche construyendo la laguna llegábamos al cementerio viejo y estaban construyendo un cementerio nuevo esa noche con Mauro quiso trepar la entrada y quería entrar al cementerio de lo cual con el apetito le dijimos que no no, no estás loco qué sé yo no te suba seguimos caminando pasamos por alrededor del cementerio y ese humo blanco que se ve en verano es real sale se ve es impresionante es como un humo se ve se ve y es impresionante más en un cementerio tan antiguo como el de San Vicente que ahí yace la primera iglesia de San Vicente que lo hicieron los indígenas bueno resulta que seguimos caminando y de repente de la nada vemos salir a dos mujeres del costado del cementerio del otro costado dos mujeres con vestidos floreados hablando fuerte en castellano pero no entendíamos lo que decían no entendíamos los tres la vimos salieron y caminaban entonces las empezamos a seguir qué sé yo las empezamos a seguir de atrás y no entendíamos lo que decían y no miraban para atrás miraban para adelante y era como que estaban en su mundo no le veíamos los pies era impresionante las seguimos y cuando van para atrás del cementerio que es a donde tiran las flores secas las coronas y todo desaparecieron no la vimos más fue el último día que fuimos la última noche que fuimos al cementerio íbamos todas las noches caminando charlando antes se podía y nunca más fuimos nunca más esa es mi historia el programa escuchamos todas las noches es hermoso la verdad a veces me uno a los videos de tiktok y de instagram así que bueno así que nada te mando un abrazo enorme a todos y que tengan buenas noches hola eltor hola mona buenas noches bueno en la radio como siempre está muy buena el programa está bárbaro como todas las noches bueno paso a contarte lo que me sucedió una tarde de verano resulta que había terminado de almorzar me acosté y todavía no estaba tan dormido estaba en esa transición entre la vigilia y el sueño y me asusté ¿por qué me asusté? porque precisamente no era algo que tenía que ver con un sueño era algo muy especial en mi pieza yo duermo con mi placar en la cabecera la cama estaba orientada de forma perpendicular a la puerta del placar y entonces noto algo extraño algo que no tenía que ver tanto con un sueño por eso mi mente lo percibió de manera muy precisa y fue que en la puerta del placar se abrió una especie de puerto te diría casi como un rectángulo de fuego yo eso lo vi perfectamente vi como un borde así de fuego y en el medio se dejaba ver una imagen de una cama en el cual había una pareja y en el costado de la cama había una persona que era una mujer con una túnica roja y señalaba en dirección opuesta a donde estaba la cama la mujer estaba con una túnica como ya dice y levantaba la mano y señalaba eso duró segundos pero fue suficiente como para que me despertara de una forma sobresaltada y contarle a mi pareja que estaba al lado lo que me pasó me acuerdo que me levanté muy asustado porque yo lo vi muy real como que no tenía que ver con un sueño tenía que ver con algo que realmente me hizo asustar fue eso solamente no soñé otra cosa no fue esa mezcla que tiene uno como una especie batidora que en el cerebro proyecta imágenes proyecta vivencia no fue eso solamente es preciso y bueno la verdad es que no encuentro explicación bueno más adelante voy a contar algo también que me pasó con otras cosas que tienen que ver con personajes que uno proyecta con su mente que se llaman las tulpas y bueno a raíz de eso empecé a pintar y a dibujar con imágenes que yo no no proyecté sino que me bajaban como si me bajara información y empecé a pintar frenéticamente sin parar era suficiente tener algunas pinturas en mi mesa para empezar a alargar y a realizar imágenes que no sabía por qué las hacía pero las hice y tengo miles hechas y las subí todas a instagram así que bueno la verdad que lo que te conté recién no lo relaciona con un sueño sino con algo muy muy real buenas noches buenas noches Héctor buenas noches mona acá les habla David de Quilmes y la historia que les quería relatar es una historia real que me pasó a mí hace más o menos 8 años 9 yo soy enfermero y por ese entonces estaba trabajando en una clínica psiquiátrica y cubría el turno noche me acuerdo era un día miércoles llovía estaba bastante feo hacía frío porque era invierno y esto pasó más o menos a la una y media dos de la mañana los pacientes estaban todos descansando en sus habitaciones yo estaba en el office de enfermería y estaba sin hacer nada porque ya no había más nada para hacer y para no dormirme bueno al lado del office de enfermería está el comedor donde los pacientes suelen desayunar comer almorzar y hay una televisión entonces para no dormirme yo decido prender un rato la tele para ver que había y cuando voy a prender la tele veo que de una de las habitaciones sale un abuelo parecía porque caminaba encorvado tenía como una una boina y tenía pantuflas y no le vi el rostro porque justo cuando yo miro el abuelo cerraba la puerta y caminaba por el pasillo porque era un pasillo que ese pasillo llevaba a un patio y a los costados estaban las habitaciones entonces yo veo al abuelo y como en el piso teníamos algunos abuelos entre personas mayores habían también jóvenes entonces yo lo sigo al abuelo pensando que era un paciente y cuando lo sigo al abuelo para decirle bueno para traerlo de nuevo porque a veces se levantaban dormidos o por ahí estaban medio desorientados había que traerlo de nuevo a la habitación hablarles lo sigo al abuelo cuando va a salir al patio la puerta estaba abierta entre abierta la puerta del patio yo lo voy a a tocar para decirle que bueno lo vuelvo a su habitación y cuando lo toco el abuelo se desvanece como si fuera humo y ahora mismo que lo estoy contando se me ponen los pelos de punta que no saben el susto que me llevé porque fue algo increíble una cosa es contarlo otra cosa es verlo es vivirlo a mi nunca me había pasado eso y a partir de ese momento empecé a creer un poco más en cuestiones de fantasmas me pasaron un montón de otras cosas más a partir de ese día pero bueno esto es muy largo no lo quiero hacer tan largo así que bueno esa es mi historia les mando un gran abrazo muy bueno el programa y bueno que tengan una gran noche hola buenas noches mi nombre es Claudio Baez trabajo actualmente en la recoleta tengo 38 años y tuve varias experiencias y gracias a Dios me pude ir a la iglesia y dejé de tener el episodio la más fuerte fue en casa una noche con mi señora estaba moviendo la tele se escuchaba que me llamaban no solamente lo escuchaba yo también con mi señora que me llamaban con mi nombre Claudio abrió la ventana no había nadie escuchaba también que la canilla estaba abierta y cuando salgo no había nadie la segunda fue en el trabajo donde más secuencia estuve así paranormal que un día estábamos entre 4 y baja una persona para el lado del garage al segundo subsuelo y yo le pregunto a mi compañero de trabajo si lo había visto y me dijo si bajó un señor yo salgo para el sector que va al segundo subsuelo voy a ver a buscar a ver si había buscado una persona y voy al segundo subsuelo empiezo a revisar y no había nadie uno vemos por la cámara y no estaba nadie en el lugar y bueno ese lugar está ahí en recoleta y me ha pasado muchas cosas que se me emprendían los autos los estereos llegó un momento que estaba anímico bajoneado sentía que se la estaban agarrando conmigo y la última que fue muy fuerte fue una sombra enorme gigantesca que estaba al lado mío yo cerré el ojo y pensaba que iba a ser lo peor que me iba a pasar para mí cerré los ojos quería rezar no me salía nada porque tenía la sombra al lado mío la gigantesca estaba en mi sombra y la sombra enorme siempre que mi madre me decía rezar en ese momento y no me salía ninguna palabra es un lugar que justo están en un segundo de febrero y pasan actualmente estaría hoy rígidos ríos molestos como si hay personas he grabado también voces en el celular que eran idioma irreconocible bueno eso quería comentar hay más pero sería muy largo todo gracias y buena noche buenas noches Héctor mi nombre es David soy de Pilar suanorte bueno te escucho todas las noches te diré a contar un poquito de la historia mía tengo 39 años esto más o menos fue hace 23 años atrás sabía despertarme a la noche no era un sueño sino era o sea me despertaba y me sentaba en la punta de la cama y como que me me transformaba hablaba como en otro idioma pero todo en voz gruesa y al rato apretaba los puños o sea sentaba en la cama y como que se me iba y bueno esto me pasó en varias oportunidades hasta que bueno tuve que ir a a una iglesia y bueno después de unos meses se me pasó así que bueno era algo que quería contarles muy buena la radio y bueno muy lindo tu panorama 11 27 84 1073 hola Héctor soy Chiro de Canen te cuento mi historia una de las tantas paranormales resulta que hace muchos años yo tendría 9 años me encontraba con mi hermanastra solos en mi casa ella era mucho mayor que yo y me contaba historias de terror que siempre me gustaron después de un largo rato nos pusimos a jugar al tatetí y al ahorcado y dejamos las lapiceras de colores sobre la mesa de luz eran de color verde azul negra y roja la cosa es que nos quedamos dormidos y empezamos a sentir pisadas corridas alrededor de la casa ya que de ambos laterales teníamos pasillos sobre la medianera de alambre en eso que me dormí me despertó un fuerte tirón de pelo la desperté a ella diciéndole que no hiciera eso y me dijo que ella no había sido al rato le pasó lo mismo a ella y yo no era porque estaba dormido al despertarnos ella se encontraba toda escrita con las lapiceras que dejamos pensó que había sido yo se fue a limpiar y se observa que debajo de su ropa también estaba toda escrita con símbolos y números la verdad no recuerdo que decían los dibujos pero como era chico no le di importancia al poco tiempo ella iba con su marido en el auto pincharon sobre ruta 4 y un camión los pasó por arriba saltándose las otras 3 personas ella fue la única que falleció la radio es muy buena nos acompañan todas las noches trabajo en seguridad privada y esta historia es real hola Héctor buenas noches como estas te cuento lo que me pasó a mi en mi caso tenía 7 años fui de mi casa que vivía en el campo en la chacra en misiones yo soy misionera y fui de mi casa a la casa de una señora que era mi madrastra se le ocurrió a ella ir a las 12 de la noche a la casa de ella pasamos por un pinal por un pantano fuimos caminando sin ver nada sin luces sin nada porque ella tenía que ir de su mamá que era esa hora estaba medio pirucha medio loquita entonces fuimos por ese pinal cuando salimos del pinal pasamos por unas calles de tierra sin luz sin nada y había una laguna antes de llegar a su casa con un puentecito muy precario y cuando miramos la laguna había una persona una mujer de blanco que flotaba sobre el agua yo la vi a la mujer esa mi hermana también la vio y la chica también la vio a la señora que era madrastra también la vio a las 3 lo vimos y estaba parada sobre el agua como flotando vestido de blanco y pasamos por ahí corriendo porque nos dio un miedo terrible era hacia frío era de noche 12 de la noche y pasamos por ahí corriendo de miedo llegamos a la casa le contamos a la mamá de ella lo que habíamos visto y ella con lo más comentó de que sí de que es en esa laguna una mujer fue asesinada fue ahogada entonces como que nos dimos cuenta que era real que esa mujer estaba ahí o sea que murió ahí se quedó ahí como que su alma estaba ahí flotando y nos asustamos y bueno cada vez que pasábamos por ahí estábamos corriendo por miedo y después la volvimos a ver una vez más pero después nunca más la vimos pero sí estaba ahí esa mujer que había muerto bueno esa es mi experiencia mi nombre es Itati se acaba de verlo en Buenos Aires pero mi infancia fue en Misiones muchas gracias buenas noches hola Héctor te cuento una historia que me pasó hace 10 10 años más o menos tengo 29 ahora ha pasado a los 18 más o menos nada estaba con mi ex pareja durmiendo en el living porque estaba mi hermano digamos durmiendo en la habitación en el living de mi casa estábamos alrededor de las 3 de la mañana se escucha un teléfono de juguete ¿viste? esos teléfonos que apretas un número hace un ruido apretas otro número hace otro ruido le digo bueno a veces el celular de mi hermanita que se debe estar apretando entre sus juguetes le decía mi chica ¿viste? ah bueno seguimos durmiendo al rato de nuevo y seguimos durmiendo al rato de nuevo y bueno lo voy a buscar voy al baúl de juguetes de ella a buscarlo no estaba bueno no le di bola pasa no sé 10 minutos suena de nuevo y bueno lo voy a buscar de nuevo ya era la cuarta o quinta vez y no bajo de toda la noche mejor lo voy a tratar de solucionar nunca pensando en que podía haber sido algo malo ni nada raro tampoco no lo encuentro bueno digo está bueno voy al baño a hacer mi necesidad me voy a lavar las manos en la bacha el teléfono abierto el telefonito de juguete abierto apoyado en la bacha y lo agarro lo toco y estaba mojado lo agarro lo toco estaba mojado lo empiezo a tocar los números y no andaba no andaba no andaba no anduvo nunca más lo agarro se lo muestro a pie pareja así pero pero digo estaba ahí y estaba mojado y no suena o sea raro bueno eso fue una de las cosas que pasó en otro momento te cuento otra que es en base a lo mismo vamos a ver chau un saludo hola buenas noches Héctor y Mona estaba escuchando recién la historia de esta chica Joana que tuvo una premonición con su bebé y quería compartirles una historia mía una amiga estaba embarazada y yo no la veía hace varios meses porque trabajaba mucho y no me hacía el tiempo para verla solamente hablaba con ella por mensajes y la última vez que había hablado me había dicho que faltaba poco para que su bebé naciera una madrugada tipo 2 de la mañana sueño que mi amiga me dice que una desgracia pasó y había perdido el bebé entonces me desperté muy exaltada re preocupada y me dije la tengo que ver urgente a mi amiga antes de que nazca el bebé porque me sentía mal desde que no la veía hace varios meses y no quería que pase nada malo bueno entonces arreglo en esa semana para verla y estaba re bien la panza hermosa ya estaba de 8 meses y tenía fecha para el viernes siguiente estábamos en un día miércoles entonces bueno el viernes la internan y le mando un mensaje diciéndole bueno amiga fuerza va a salir todo bien te mando un abrazo grande y me contesta su hermana diciéndome hola hubo pasó una desgracia y el bebé falleció así que nada yo no lo podía creer no lo podía creer es hasta el día de hoy que nunca le conté a mi amiga se lo he contado a otros amigos porque necesitaba descargarme porque me sentía me sentía como culpable horrible pero después entendí con el tiempo de que no era mi culpa solo que me sentía mal por no verla durante todo el embarazo pero fue muy loco la verdad es que hasta el día de hoy digo que loco ese sueño horrible y bueno y horrible lo que pasó qué tal Héctor buenas noches mi nombre es Diana te quería contar mi historia hace siete años más o menos murió mi cuñado tardaron como tres días en traer el cuerpo el día que lo trajeron estaba cambiando a mi nena era chiquita estaba con mi sobrina y las dos escuchamos clarito que una voz dijo ya llegué salimos corriendo y ahí lo traían gracias por el programa era la voz de mi cuñado contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 2784 1073 hola ¿cómo estás? una noche estoy dormiendo acá de verlo y la fui a ver el video que habías puesto en instagram y yo tenía puestos los auriculares usando la antena de la radio en los cuales los repito para ver el video y cuando terminé el video sigue tronando la radio sin tener el auriculares puesto usando la antena ahora dura 10 segundos sin la radio funcionando sin la antena hola gente linda la pop ¿cómo están? soy Paty bueno la semana pasada conté una una historia que me había pasado siendo para el lado de Bolívar bueno me gustaría poder contar otras historias ya que tengo muchas historias para contar y bueno las que quiero contarles así brevemente es la que me pasó hace tres meses que pasó en la la basílica de San Isidro que yo había ido ahí un día de mucho calor entré no había nadie en la iglesia y bueno después miro para atrás entraron dos personas todo bárbaro y en momentos que estábamos rezando sentimos de la nada un llanto de mujer que a mí realmente me corrió por la sangre me ló la sangre pero era de tal manera que yo te juro que yo pensé que era una persona que había entrado de afuera y se puso a llorar pero era tremendo era te lava la sangre como que se escuchaba en toda la iglesia y fue tremendo y las personas que estaban detrás mío miraron para ese lado y se fueron no por la puerta de entrada sino por la puerta de costado y yo me quedé ahí mira yo me quedé ahí yo como siguiendo rezando como si nada y en un momento miro para atrás y bueno me acerco a donde había sentido ese llanto de mujer y no había nada y había un dios un dios enrejado y una escalera que va para arriba y la verdad que fue impresionante porque fue un segundo nada más de esto pero fue muy muy feo la verdad y la verdad que después no volví más a la basílica de San Isidro porque ahí mi mamá hace muchos años se había casado con mi papá pero fue muy power y me dio bastante miedo y entonces el mismo día entré a Gule y encuentro la historia de la llorona de la basílica de San Isidro me quedé helada así que bueno cuando quieran pueden llamarme que se los cuento un beso chao con respecto a soñar con los muertos hace cuatro años un buen día de mi papá y si bien no me sorprendió porque yo lo vi de caer mucho no me quise despedir de él en el funeral no quise ir a verlo y bueno y quizás fuera por eso que tengo la sensación de que él todavía está por ahí a veces está entre nosotros tengo esa sensación y siento de que realmente no murió de que está en otro lado nada más y bueno en el sueño vino él pensaba que yo estaba enojado y yo le decía que no y me abrazaba un sueño muy lindo en el cual él estaba contento conmigo porque yo le decía saber de que no estaba enojado con él yo estoy convencido de que él está vivo en otro lado sé que no está muerto sé que no está en un cementerio buenas noches Cristian de Merlo querido Héctor esta es una de mis historias en mi adolescencia iba todos los veranos a Salta una noche nos juntamos en la casa del novio de mi prima para prepararnos e ir a bailar como el novio de ella tardaba nosotras decidimos ir yendo la casa del lado estaba abandonada hacía muchos años en que estábamos pasando el portón en esa casa sale una luz blanca muy fuerte por las ventanas y puertas nos volvimos gritando el suegro de mi prima agarró una linterna y entró a ver si había alguien pero no no había nadie y me cuenta su señora que detrás de esa casa hay un árbol que tiene lamentos todo el tiempo esta historia es real te cuento esto de nuevo papá falleció en cuarentena a partir que falleció mi padre empecé a escuchar ruido acá en mi casa que me rascuñaban las chapas que me apagaban las luces me pateaban la pared me querían abrir la puerta sacudían la puerta me abrazaron a mí sentí que me abrazaron algo bien helado es impresionante Héctor es impresionante lo viví en carne propia y cuando fui al cementerio en pandemia no pude aguantar cuando lo vi la cruz de mi padre que decía Raúl Cotillano Aria es como que algo que me envolvió desde las piernas y me tiró y caí desde rodillas en su tumba es tremendo lo vivido Héctor es tremendo y estoy sintiendo a veces que tengo que dormir aquí con las luces prendidas porque tengo pánico fubia vértigo hola Héctor buenas noches mi nombre es Beto soy camionero hago servicio de expreso de Buenos Aires a Punta Alta soy Guayablanca bueno te quiero contar una historia no me pasó hace mucho más o menos hace dos meses nosotros hacemos servicio de expreso salimos a las 5 de la tarde de Soldati de ahí de Capital Federal más o menos estamos llegando entre las 2 y media a 3 y media de la mañana en Punta Alta según el viaje que tengamos bueno lo que pasó a mí increíble no lo pude creer yo estaba llegando a Punta Alta eran justamente a las 3 y media de la mañana y había una persona una sombra una persona toda de negro al costadito de la orilla de la ruta estaba ahí no había nadie ahora no viaja nadie estaba yo solo en la ruta así que lo que más me llamó la atención es que las personas no tenían cara no tenían nada tenían una capucha era todo de negro no se entendía la ropa como era si no te puedo decir que era un jean una remera era todo como una capa negra parada ahí y bueno la verdad es que me sorprende mucho así que si se ven cosas se ven cosas en la ruta muchas veces lo vi y sigo viendo así que nada esa es mi experiencia está muy bueno el programa gracias a todos por este chat en mi historia un abrazo grande a Héctor seguimos en la noche paranormal atención la presento a Cintia Barros Ortiz la que más sabe de cine de series tenemos plataformas que tenemos Cintia en esta noche hola mona tenemos de todo de todo cine sobre todo viste que cada semana se renueva nuevos títulos nuevas propuestas de terror suspenso y misterio para todos los paranormales ¿con qué arrancamos? arrancamos con cine con la película juega o muere un thriller de terror que es el debut del director Irene Suleboglu y Ari Costa un increíble elenco que incluye estrellas a ver si los conoces Assa Butterfield de Sex Education Natalia Dyer que fue bomba esta temporada de Sex Education muy buena ya terminó lastima cerró cerró historia te juro que me dio mucha tristeza también bueno de paso hablamos un poquito de eso cerró historia pero véanla porque es imperdible Natalia Dyer también de Stranger Things y Benjamin Einsworth un elencaso muy joven toda gente joven gente nueva también en cine también bueno Juego muere cuenta la historia y nos sitúa en Salem en Massachusetts la ciudad que vio la fama de los juicios por brujería viste en el año de las rojas de Salem el clásico en 1962 donde se dicen que varios lugareños fueron ejecutados por supuesta práctica de brujería bueno la cinta va a aprovechar este hecho histórico y nos presenta a tres hermanos ellos son Marcus, Billy y el pequeño Jonah ellos conforman una familia disfuncional una madre ausente un padre que nunca conocieron y entre ellos no se llevan muy bien la verdad es una relación bastante problemática sobre todo porque los dos más grandes bueno ya están en la adolescencia el más chiquito es como que desentona totalmente con la historia de ellos dos todo es normal entre muchas comillas hasta que el pequeño Jonah encuentra un cuchillo hecho con un mango de huesos e inscripciones raras en él junto con este cuchillo hay un diario lleno de escritos satánicos mona una especie de grimorio viste como estas oraciones o palabras satánicas que empiezan a hacer con las cuales empiezan a hacer invocaciones vamos a ser más precisos y bueno él atraído por el misterio se lo lleva a su casa lee los conjuros y queda inmediatamente impregnado por la maldad este niño va a presionar para que su hermano hermana y amigos de su hermana esa noche justamente reunidos jueguen con él a un juego que parece inocente pero que rápidamente tomará a marcus al hermano más grande en un juego satánico y también como en una posesión aparentemente demoníaca así que bueno uno de los juegos a ver si lo conoces simón dice es un juego muy clásico clásico de los chicos chiquitos empiezan con simón dice si bueno van a empezar a hacer estos juegos tradicionales con consecuencias mortales acá los participantes van a tener que sobrevivir a estos juegos y la hermana mayor Billie va a ser quien enfrentará al demonio para intentar salvar a sus hermanos y aquí volvemos al inicio porque algunas maldades en la tierra de las brujas de Salem vuelven y nunca durmieron están presentes allí así que este es digamos un thriller de terror pero también lo podemos encasillar dentro de lo que es el género de slayer adolescente porque hay alguien que persigue y mata mucha sangre escenas de gore y en cierto modo pareciera como un homenaje a Evil Dead como esto de encontrar un grimorio de encontrar artefactos o cosas que tengan que ver con lo demoníaco y llevarlo a su casa y hacer invocaciones así que es una muy buena propuesta para ir al cine Juega o Muere es sin Juega o Muere el título de la primera propuesta de esta noche en todos los cines del país en todos los cines perfecta segunda propuesta bueno nos vamos a plataformas a Google Play lo podes ver ahí también en Filmin esta se llama Cementerio General Mona es un film de terror peruano de 2013 dirigida por Dorian Fernández Morris protagonizada por Ayrán Gagliani Nico Ponzi Ponce Leslie Shaw y Marisol Aguirre y esta es de las que nos gusta a nosotros es un caso de la vida real si de Perú si ah mira historia real así mismo y se escribió sobre leyendas urbanas contadas por quienes experimentaron sucesos sobrenaturales en el cementerio general de la ciudad de Iquitos ubicado a este cementerio en el norte de Perú por donde sería más o menos la Amazonía peruana bueno narra la historia de un grupo de jóvenes que se reúnen en este cementerio para jugar a la ouija en la noche paranormal se ha hablado muchísimo de la ouija muchísimo y se seguirá hablando olvídate sí bueno acá también Mona viste que pasan cosas muy raras con la ouija hay mucha gente que queda poseída o que después nota presencias en sus casas o en los lugares donde hacen bueno este grupo de jóvenes amigos van a usar este método espiritista si se quiere para ayudar a Andrea a contactar a su padre muerto piensan que le haría muy bien porque ella lo perdió hace muy poquito necesita una conexión resolver cosas con el sí y van a considerar que el cementerio general es el lugar adecuado por ser tierra sagrada donde descansan los difuntos el problema es que bueno van a ir una noche y junto a ellos va una niña y este es un terrible error porque se sabe que un alma pura nunca pero nunca debe participar de algo semejante porque corre riesgos mientras desarrollan el ritual el grupo de amigos van a ser sorprendidos por una serie de eventos paranormales pero espeluznantes esta niña pequeña va a sufrir terribles cosas esa noche y bueno van a quedar todo esto registrado en una videocámara de uno de ellos esto es un hecho real que por supuesto bueno fue una película que recuerda mucho al éxito del proyecto Blair Witch ¿viste? muy famoso el proyecto Blair Witch también bueno con esta característica que tiene la filmación que emula un falso documental ¿no? y bueno no es recomendada mona para los menores de 17 años está bien a tener en cuenta porque escuchan muchos chicos acá también la noche para el normal porque tiene imágenes muy perturbadoras sobre todo las que tienen que ver con esta pequeña niña ¿no? que va a vivir cosas totalmente terribles va a haber mucha sangre cosas que impresionan bastante y bueno fue una de las películas más taquilleras de terror de Perú de 2013 sí de 2013 y superó las 49.000 personas en su primer día de carteleras que la vieron un furor un furor y además otro detalle este film se hizo en el cementerio general de Iquitos así que está filmada en el cementerio filmada en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos con toda esa energía imagínate es una bomba el film sí es terrible mírenla si quieren busquen el trailer también en YouTube antes de alquilarla o de contratar filmín recuerden Google Play y filmín es donde están y encuentran cementerio general ¿cuál duración tiene aproximada? más o menos una hora veinte aproximado pero es tétrico todo lo que sucede ahí más que en la oscuridad las imágenes de la cámara las apariciones así sorprendentes eso te hace saltar bastante si estás en una silla o en el sillón del sillón porque es realmente muy inquietante tremenda y la tercera propuesta bueno tercera y última mona vamos a YouTube vamos a ver un film un cortometraje argentino de terror de dos mil veintitrés mirá nuevo actual nuevo muy 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 afuera es peligroso reitero afuera es peligroso se llama dirigido por Santiago Sequillán se filmó en Villa Carlos Paz Córdoba mirá vos sí habla de extraterrestres no 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 ese tiene que ver con también posesiones con espíritus y es muy interesante pero está buena tu pregunta esa zona es como un punto nodal de apariciones de ovnis siempre pasan sucesos así paranormales de ese índole total sobre todo Capilla del Monte y toda la zona de Punilla es como tiene esa esa fama bueno pero acá nos vamos a ver una historia que bueno es contada desde la mirada de una madre y una hija la historia sucede durante la noche en una parada de autobús cuando esta madre y esta hija esperan a un micro que la llevará a Cruz del Eje tras la sierra cordobesa cerca de ellas sola y observándolas muy fijamente ya imagínate esa situación en plena noche porque es plena noche en las sierras que no ves nada no hay nadie nadie en el horizonte bueno esta misteriosa mujer de aspecto desagradable les advierte que los colectivos normales a esa hora no paran bueno que será un colectivo normal según ella bueno es la gran pregunta como si estuviera advirtiéndolas de forma espeluznante que algo terrible viene como diciendo no suban allí bueno esta madre e hija suben al autobús y una vez arriba no pueden bajar y tras escanear porque van a tener en su boleto de colectivo un QR escanea una de ellas con el celular descubren que pueden ver en la pantalla del celu una versión alterna pero aterradora de ellas mismas en la pantalla pareciera como si fuera que una cámara las están filmando filmando pero todo lo que se presenta son situaciones que suceden al revés no quiero seguir contando más porque quiero que la vean pero es bárbaro el argumento es interesantísimo muy buena muy buena este cortometraje realmente a mí me dejó impresionada y más sobre todo cuando me enteré que estuvo en distintos festivales de cine alrededor del mundo y le fue bárbaro y también estuvieron siendo parte del festival internacional de cine de mar del plata así que es una historia que es terrible se desata algo muy misterioso en este autobús y también que da mucho miedo es terrorífica la historia y se estrenó el primero de agosto de 2023 y ya suma en youtube más de 56.000 vistas en el canal nexo silvestre así que en ese canal de youtube la pueden ver afuera es peligroso cortometraje de terror argentino y adentro también sumo yo para completar el título totalmente y adentro también porque si tenés en el celular y te vas viendo con distintas situaciones dios mío me dejaste en alerta total me encanta eso mona sí déjanos tus redes para que te lleguen las sugerencias o porque la gente por ahí se olvida de anotar cómo era el título que propuso número uno número dos sin después subes toda la info toda la info en arroba cintia barros ortiz arroba cintia barros ortiz los espero allí en mis redes sociales con todos sus comentarios con propuestas también para traer aquí a la noche paranormal gracias amiga gracias hasta la próxima mona cómo están bueno voy a contar una historia que me pasó durante la pandemia yo estoy en tandil pero justo para la época de la pandemia vivía en ciudad de buenos aires en palermo vivía en unos edificios que tenían una cochera bastante grande porque ya quedan varios edificios en esa manzana que compartían toda la cochera como no se podía salir a comprar lo básico digamos cosas que todos necesitábamos ya que teníamos un supermercado nomás a media cuadra organizamos un grupo de whatsapp de las señoras que vendíamos algo casi todas estábamos con home office y todas algún emprendimiento teníamos entonces a las 8 de la noche bajábamos a la cochera y bueno compramos y vendíamos cosas que necesitábamos desde cosas de catálogo hasta otros elementos este indumentaria cosas que nos hacían falta bueno yo quedo veo una publicación de ruanas y como justamente hicimos home office y salía la parte de la cara la computadora yo voy a pañuelitos chalinas cosas que para estar arregladas para los zoom y esa chica vendía ruanas y me pareció una buena idea comprar las ruanas aparte ya estaba fresco entonces optamos al punto de encuentro a la hora de la cochera como hacemos siempre cada edificio tenía su puerta de entrada con un número arriba este número arriba era fácil de ubicar porque estaba bien grande entonces yo salí por mi edificio bajo la cochera y me dice nos encontramos en la puerta con tal número cuando voy a esa puerta con ese número me dice ojo no te vayas a perder acá porque es fácil perderse en estas cocheras son muy grandes y yo le dije no, no tengas problema porque estoy acá cerca a 50 metros y le compré dos ruanas bueno cuando ella se mete para su puerta no la veo más y empiezo a caminar por las cocheras y me perdí y empecé a pasar por un lugar que tenía como una senda peatonal como el paso de cebra como con una garita que yo nunca había pasado nunca había pasado por ahí estaba claramente perdida y los números de las puertas no me coincidían con los que yo venía contando 503, 504, 505 después me aparecía 250 y algo estaba perdida entonces era muy laberíntico y digo ¿cómo me perdí tanto acá? entonces toqué una pared y dije voy con la misma pared en algún momento voy a llegar a la puerta donde había que estar y estuve más o menos dos horas perdida en la cochera encima no me había llevado el celular para decirle a mi hija porque como era ahí abajo entonces estaba preocupada porque mi nena se iba a preocupar por mí que de hecho así pasó entonces después de dos horas me voy a un encuentro cuando yo estaba desesperada y dije bueno si paso un auto le hago señales le digo que me auxilia pero no pasaba nadie era la pandemia no pasaba nadie entonces al final ya estaba desesperada ya veo la puerta que era de mí de mi edificio y me meto hacia arriba y le digo a todos no estuve perdida chica en el grupo de whatsapp puse porque tenemos un grupo de whatsapp chica estuve perdida en la cochera no sé qué pasó cuando fui a comprar la ruana y las chicas me dicen ¿qué ruanas? no porque hay una señora en tal puerta que vende ruanas me dice no 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 nadie vende ruanas en el grupo o sea alguien vende ruanas y vos vendés vos vendés no nadie vendía ruanas y después estuve atenta a las publicaciones a ver si volvían a surgir y esta persona nadie la conocía nunca la había visto yo nunca más la volví a ver y ahí todas mediadamente éramos vecinas entonces mi marido me dice no tira esas ruanas tiralas tiralas porque es algo malo es algo malo que tienen porque las ruanas las tengo inclusive y yo le dije no pues no me pareció me pareció algo muy muy buenachón si bien yo estaba perdida y demás y todo lo que pasó después la presencia se me hacía bastante angelical le digo de una presencia muy buena me pareció que la persona me la estaba dando de una señora muy amable muy buena con mucha luz o sea no me parece que haya sido algo malo que yo haya vivido simplemente no le encuentro explicación a la situación de que no era para tanto perderse en esas cocheras y que tampoco esa persona de un grupo de 20 o 25 señoras que éramos ninguna la conocía no sé no le encuentro explicación hola Héctor buen día te digo buen día porque estoy escuchando los programas de abril acá en Spotify bueno justo me estaba acordando cuando más o menos yo tengo una 41 soy también de Villarulva pero trabajo acá en Medrano por en el 1600 vamos a poner ahí seguridad un edificio grande bueno cuando yo tenía más o menos 15 años hermano el mayor trabajaba el policía en Mendoza un fortín que habían hecho tipo museo cuidando durante la noche era el soleno y a veces iba a bailar y me dejaba a mí y cuando salía el soleno esa recorrida detrás de la empalizada porque eran barracas así tipo pulpería y donde dormían los soldados en su momento lo que armó San Martín antes de ir a Libertad Chile y crecer la cordillera y toda la historia y vos sabés que alrededor de la empalizada del otro lado que estaba todo tan medio oscuro se sentía un caballo que me acompañaba y bueno en la hora que era bastante miedo en ese momento era bastante fuerte la situación y con 15 años solo ahora que era bastante grande el terreno para cuidar de hecho me van a pasar malas cosas nosotros a mis amigos una noche nos pusimos a tirar sal a ver si le aparecía una bruja no sentimos nada esa noche pero el día siguiente me van a decir en la noche que sentía que alguien le caminaba en el techo a la barraca y que salió dos o tres veces con un palo hasta que el último se cansó que escuchaba risas que le caminaban arriba encima de la paja y adobe en techo entonces caía toda la mugre con que caminaba se sienten las pisadas muy fuerte muy fuerte las cosas que nos pasaron ahí bueno otro día te conto más historias dale un abrazo en la radio Héctor buenas noches soy de acá de Hudson estoy en una caminata nocturna ahora siendo las 22 horas 0-1 y en el camino del río de Hudson donde a un lado tenemos campo pelado y el otro todo country me gusta la imagen esta de la oscuridad con la luz de los countries y ver toda la penumbra absoluta del otro lado del campo es increíble y voy escuchando la radio es una imagen increíble tenemos esta locura de lo paranormal y también tengo tres historias que son súper fáciles de contar una primera es que viviendo solo mi habitación estaba en el segundo piso yo con el teléfono mirando a la pared me dicen en el oído mi apodo pero me dicen susurrando me dicen así de fuerte rápido fue me doy vuelta a nadie en casa hay ya antecedentes de todas estas cosas a mi ya me pasaron varias cosas y mi hermana tiene algo raro con todo esto de lo paranormal y se ve que se hereda un poco porque a mi abuela también le pasaba la segunda historia es que yo venía por el campo también en un son hace aproximadamente 15 años donde todo lo que era edificado como está ahora antes era campo pasaba y vi a una nena a los saltos en el medio del campo a los saltos y atrás la seguía un perro gigante se veía la silueta solamente de sombras porque era medio lejana la imagen pero ahí estaba en el pleno campo donde no podría ver esa imagen ahí estaba esa secuencia entre otras historias más pero esas fueron las dos que me quedaron shocados porque si lo único testigo y de donde todo es verídico entre otras miles de historias que me van pasando que me han pasado siempre pero bueno hasta luego 11 27 84 1073 para hablar en vivo conmigo escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 te recibimos en vivo ahí estamos conectados con vos hay más relatos hola Héctor como estás como vos decís el incrédulo de de real terminó cambiando la forma de pensar porque yo siempre dije nadie volvió de allá porque es tan lindo que te querés quedar siempre digo eso yo que alguien te diga que volvió de allá de la muerte no querés volver aunque a veces deseamos irnos porque me han pasado cosas muy graves en mi vida con mis hijos y a veces me quería ir y no tal para qué estar sufriendo sin poder verlos pero bueno la vida esa no sé y hay que lucharla y hay que salir adelante a pesar de todo que si estamos acá es por algo tenemos que cumplir antes de irnos lo que tenemos que cumplir un beso te escucho y te quiero beso hola Héctor equipo maravilloso rezo por la salud del señor Jorge Real al que sigo hace muchísimos años esto que contó sería muy bueno que mañana el doctor Laceras nos comente algo yo espero el programa de mañana bueno como digamos todos los días no falto nunca personalmente puedo decir tuve yo creo como dijeron mis cardiólogos que fue un síncope no sé si lo conté en algún momento pero yo no digo muerte fallecimiento yo no sé cómo contarlo porque yo me levanté a las 2 de la mañana una noche y a las 5 de la mañana aparecí en el living me golpeé del lado derecho y aparecí boca arriba toda golpeada me desperté de la nada no vi nada no sentí nada nada absoluto a las 5 de la mañana vinieron a buscarme igual yo llamé a los médicos evidentemente lo pasaban como un síncope pero no saben cómo de la nada me desperté me hicieron todos los estudios habidos y por haber cuando volví a mi casa el día siguiente dije bueno si zafé de esta por algo estoy todavía en este mundo porque algo me falta cumplir es como dijo Jorge Rial la segunda experiencia que tuve es en el año 85 nunca me olvido en una tomografía de las primeras que se hacían por un problema en la vista y cuando me pusieron el yodo para hacer una tomografía seriada me anataban en esa época en un salón grande que se yo una sala no siquiera y no sé empecé a mover las manos como diciendo a ver si alguien viene y viene el doctor porque era solamente un médico y dice ¿qué pasa? me voy, me voy, me voy ¿a dónde te vas? me voy, me voy, me voy se va me deja ahí y dice bueno tranquila ya terminamos volvió y me dijo que tuvo que moverme un poco para que yo me despierte yo puedo contar esto tal cual lo decía Víctor Suayro de la nada me quedé dormida supongo y vi una luz lejos y no era que yo estaba ahí yo no me veía lo único que voy a contar porque fue me acuerdo mis palabras que decía uy yo me morí y ahora le van a avisar a mi papá que está leciendo el día de la nación esperando que salga que yo estoy muerta lo que yo puedo contar es la serenidad que se vive no hay nadie yo no vi ni parientes ni voces absolutamente nada estaba la luz mi voz y nada más pero una serenidad increíble y el episodio anterior lo pasé dos veces una me levanté y otra estando en mi casa voy a prender el equipo de audio yo fanática con la radio o la hora que sea y vi cuando me me caí pero no sé qué pasó después un rato después no sé qué ruido me despertó y seguí acá estoy también fue supone los médicos otro síncope siempre estuve sola y acá estoy como dijo el señor real estamos por algo yo no sé si traje algo pero no vi a nadie no escuché a nadie lo que sí es una serenidad increíble increíble y esto tampoco no sé cómo contar que no vi nada no sentí nada durante tres horas así que es tema como para hablarlo con el doctor las heras abrazo el programa es espectacular y hoy da mucho para comentar abrazo muchas gracias saludos y hace muchos años que trabajé ahí y trabajé muchos años también de hecho Fernando Candellas que es el director de pop trabajó también en cooperativa así que Mimi te mandamos un beso a todos los que hacemos la radio Héctor buenas noches mi nombre es Mónica de Zona Sur reservo a partir de aquí los nombres exactos y los lugares para preservar la identidad como casi todas las noches desde hace años estoy despierta a esta hora desde chica en que padecía terrores nocturnos que me hacían salir al garage para sentir que afuera había gente con el tiempo pasó y hoy tengo más de 59 años y 5 hijos lo que voy a relatar es lo que viví con la más chica María quiero decir que reservo en mi entorno el suceso porque la gente teme mucho este tema y con razón lo cuento porque es una forma de prevenir prácticas que puedan llevar a vivir este infierno soy docente hija única y me separé del papá de mía cuantro no para soy docente hija única y me separé del papá de mi hija y acá se cortó un pedazo del texto porque no lo entiendo después de 3 años de estar sola llegó el papá de María a quien recibimos con dudas un poco de miedo pero muchísima alegría nació en 2002 y fue siempre un solcito una alegría un alma amable fácil de amar cuando tenía 7 años nos separamos de su papá y la vida cambió yo corría de una escuela a otra a ella me la traían a la escuela porque no tenía con quien dejarla y todo se puso difícil hacer algo era como resultado saber que iba a salir mal y así la vida hasta que a los 12 años tuvo una inflamación de los ganglios del intestino y ya la había llevado al médico porque tenía insomnio y episodios de sonambulismo que el doctor consideró como una etapa de su crecimiento la separación la muerte de mis papás los abuelos queridos de ella con 4 meses de diferencia era mucho para su cabeza pero tratábamos de llevarla un día la llevo a una doctora para chequear el tema del intestino y me dice gorda vos tenés estrés por algo porque esto no es nada común y yo le vi una cara rara cuando salimos me cuenta que desde hacía años veo una silueta humana una sombra alta que se desplaza con ella y que ahora le habla descalificándola o haciéndole ver errores nuestros en un primer momento fue impactante obvio la llevé a todos los especialistas que sugirió el médico todos los estudios empezó a hacer terapia psiquiátrica y psicológica yo trataba de no perder el ritmo normal pero era imposible medicada con tratamiento nadie le encontró un diagnóstico un día vino la emergencia yo le relato al médico y le cuento que de noche se oyen ruidos que a veces salimos a ver al gato y yo al mismo tiempo que no es locura mía una madrugada saltaron libros de la biblioteca a distancia y uno estaba abierto justo donde había una foto mía raro ¿no? ya a esta altura un año y medio que llevaba con esto no sabía qué hacer como soy católica recurrí a mi capilla a pedir una bendición pero por poco más me echaron corriendo una mañana llego a la escuela y unos minutos antes de entrar nos cruzamos con una profe amiga no sé por qué me miró y yo le pregunté ¿sabes qué te voy a decir? porque iba a contarle y me dice sí y me da la dirección de la parroquia donde está el exorcista de la iglesia católica en Lomas fueron idas y venidas sin fin pero lo raro es que nunca descreyó de mis palabras y aquí la información real de cómo es el procedimiento en principio no todas las diócesis en Argentina tienen exorcista en donde vivo yo sí a mí me orientó por teléfono el padre Mancuso desde La Plata que era el exorcista de Bergoglio y me dijo cómo proceder fui a ver a este padre muchas veces porque no acepta un caso porque sí me dijo que no dejara de rezar pero cuando íbamos ya por la cuarta internación de María aceptó el caso luego de haberlo consultado con su equipo formado por unas diez personas con médico psicólogo psiquiatra y gente piadosa que ayuda con la oración quiero aclarar que no cobran un peso y que una vez que el caso es aceptado se tiene una conexión constante con el equipo Dios mío recuerdo con qué mezcla de aceptación y miedo recibí el papelito escrito a mano para pactar la fecha ese hombre enorme de ojos celestes y pelo blanco me lo dio hubiera querido otra cosa pero en la batalla hay que luchar con las armas apropiadas el ritual se celebró en la catedral luego de la misa de las seis a puerta cerrada con total solemnidad y me ayudó mucho ella estuvo muy bien pero después de pasar por esa experiencia se pide un cambio de vida oración devoción y los que rodean el caso a veces corren riesgo yo a partir de ahí sufrí mil percances accidentes en fin no es fácil Dios acompaña y fortalece lo que quisiera dejar como mensaje es que no recurran a otras personas porque es peligroso a veces se oponen sin armas a enemigos que ni queremos imaginar y con este ejemplo que yo viví cierro mi relato en medio de la espera del obispado el permiso lo da el obispo no el papa mi nuera me llevó a un curandero y me dio un líquido y unas velas para prender yo venía con eso en una bolsa pensando que mal que está esto pero si soluciona tanto terror había que prenderlo de noche afuera esperamos la hora era una noche calma pero en cuanto todo estuvo preparado empezó un viento terrible no lograba prender las velas y lo llamé me dijo no lo haga fue un alivio para mí sentía que estaba todo mal en eso suena mi celular yo atiendo creyendo que era él pero era un mensaje automático grabado de una iglesia evangélica que decía algo así en este momento se está librando una poderosa batalla entre los ángeles del bien y del mal ore con fe yo colgué me pareció tan irreal que no pude seguir pero sigo orando y Dios responde sea de donde sea si se va por el camino correcto hay solución y también hay gente que se equivoca en donde va a buscarlas y pierde la llave más poderosa del camino la fe un abrazo a todos los amigos mi relato es ciento por ciento real idioso en lo que crean los proteja y bendiga hay más relatos una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal seguí en sintonía con Héctor en ciento uno cinco la pop llegó el momento su fiel volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de un auto del más allá en la ruta doscientos veintiséis en primera persona me llamo Pablo y soy suboficial de la policía de la provincia de Buenos Aires destinado a la policía caminera del partido de general poder redón jurisdicción en la que se encuentran Mar del Plata Batán y Sierra de los Padres lo que quisiera contarles es un hecho que sucedió el año pasado en la ruta doscientos veintiséis para los que no saben esta ruta es la prolongación de la avenida Luro en Mar del Plata a partir de la avenida Champañat y llega doscientos veintitrés kilómetros después a General Villegas en el noroeste de la provincia de Buenos Aires cruzándola en diagonal casi de punta a punta el hecho ocurrió entre el barrio Santa Paula y uno de los cementerios privados de la ciudad casi a mitad de camino de la laguna de los padres yo estaba con otros elementos de la policía provincial y algunos de la dirección de tránsito de la municipalidad de General Poirredón haciendo controles de documentación y alcoholemia éramos diez en total seis policías de la caminera y cuatro de los de tránsito y estábamos en la mano que iba hacia la ciudad ya que aquella zona es mayormente campestre la noche venía normal lo que no quiere decir que fuera buena tuvimos que retener varios registros de conducir por controles de alcoholemia positivos y un coche fue secuestrado por carecer de papeles a la una de la mañana ya todo estaba mucho más tranquilo porque casi nadie iba por aquella ruta a esa hora eran más los mates que tomábamos que los autos que pasaban a la una y media Da Silva uno de los de tránsito me estaba cebando un mate y levantando la mirada me dijo míralo este qué es un Chevy viene sin luces por lo que gritó Che Córdoba hacele señas al Chevy ese que viene sin luces para que pare la marcha no vamos a hacer mierda este pelotudo por inconsciente Córdoba otro de tránsito se acercó a la mitad de la ruta y con la señalización correspondiente fue indicándole al conductor del auto que se acercase a la banquina pero tuvo que moverse porque el auto siguió de largo en realidad no es que continuaba su marcha con el acelerador constante sino que venía como quien pone el auto en punto muerto y apaga el motor de hecho no se escuchaba ningún ruido de motor al pasar junto a nosotros a mí me pareció ver algo raro adentro Da Silva vos viste lo mismo que yo el auto no tenía conductor Da Silva me miró con un enojo terrible mientras junto a dos de mis compañeros ya corrían a uno de los patrulleros no hizo falta el auto efectivamente iba desacelerando su velocidad y a cien metros se detuvo Da Silva junto a otro de tránsito apellidado Córdoba fueron corriendo con otros dos oficiales yo fui caminando a mi ritmo hacia aquella Coupé Chevy azul oscuro que tanto revuelo había causado en los de tránsito a mitad de camino pude notar que los cuatro ya habían llegado corriendo y estaban totalmente alborotados mientras alumbraban los adentros del auto y trataban de abrir las puertas me pareció que se estaban mandando una macana por lo que apuré el camino cuando llegué Da Silva me miró y me preguntó ¿cómo hiciste para ver que no tenía conductor? ¿vos lo viste tirarse? efectivamente tal como me había parecido al pasar el auto junto a nosotros no había ningún conductor el motor estaba apagado al igual que todas las luces internas y exteriores hacia el tablero toqué el capot y ni siquiera estaba tibio volví a iluminar los interiores y no había nada sobre los asientos ni la luneta ni en el piso es más parecía que lo hubieran limpiado recién nada más lo vi le respondí a Da Silva esperame un segundo antes de hacer algo más le comenté eso y fui hacia atrás golpeé el baúl y el sonido era totalmente hueco el sonido a vacío total ni siquiera es que alguien se escondía ahí después de haber apagado todo aunque fuese ridículo pensarlo volví hasta el lado del asiento del conductor e intenté en vano abrir la puerta le pedí a Martínez que intentara lo mismo con la del acompañante y no hubo caso cabañas sin que se lo pidiera intentaba abrir el capó sin violencia cabañas que si aparece el dueño nos comemos un garrón por destrozos le dije no había caso y era inexplicable no había nada dentro a simple vista estaba totalmente apagado y no se lo podía abrir entonces le pedí a Da Silva y a Córdoba que fueran tras el baúl para empujar una vez que se logró girar ambas ruedas los de tránsito empujaron y poco a poco corrimos el auto mientras tanto la ruta seguía tan muerta como de costumbre a esa hora ¿qué hacemos? me preguntó Da Silva que estaba a cargo de aquel operativo hice silencio no sabía bien qué podíamos hacer le dije que siguiéramos con el operativo y que cuando terminásemos veríamos qué hacíamos durante el resto de la noche escuché los murmullos de los otros nueve incluso varios me preguntaban qué podíamos hacer pero yo cambiaba de conversación instantáneamente no podía quitarle la vista a esa Chevy azul oscuro ¿cómo había hecho para llegar allí sin conductor? con el motor apagado y completamente en buen estado a las cinco menos cuarto de la mañana empezamos a levantar el operativo y le pregunté a Da Silva si podíamos llevar el coche hasta la seccional de Sierra de los Padres accedió de mala gana y fui con él en el remolque llegamos y acomodamos el auto junto a los que estaban secuestrados conforme pasaron los días todos los de la caminera pasaban a mirar dentro debajo y cada rincón del auto aún permanecía cerrado pero todos incluso los menos fierreros no podían creer no solamente cómo llegó solo en plena ruta hasta donde estábamos sino que también el buen estado del auto un jueves tras volver de una jornada de Franco vi que había una ambulancia en la seccional al irme acercando vi que también estaba roto el vidrio del acompañante de la Chevy aceleré el paso y me encontré a cabañas tirado en el piso junto a los médicos que lo habían puesto en la camilla y se lo llevaban Martínez se me acercó no sabes lo que pasó vení que te cuento no lo vas a creer me dijo mientras me agarraba de un brazo y me llevaba a un rincón viste que cabañas estaba loco con el auto estuvo toda la mañana dándole vueltas al coche lo miraba lo tocaba viendo de qué manera podía entrar vino corriendo agarró una manta se envolvió el brazo y encaró para el auto me dijo se va todo al carajo se fue corriendo hasta el auto y le pegó un codazo a la parte superior de la ventanilla del acompañante después metió la mano envuelta en la manta para remover los vidrios rotos y te juro que lo vi con mis propios ojos la ventanilla subió hasta el burlet y le cortó el brazo se lo llevaron los médicos también a él y al brazo es al pedo se lo cortó de lado a lado no lo pueden reimplantar yo no podía dar crédito a lo que Martínez me contaba fui hasta donde aún seguía el auto y ahí estaba la ventanilla rota pero subida a tope y repleta de sangre vi la patente y de algún lado me venía el recuerdo volví a mi oficina en la seccional y entré a revisar archivos los siniestros ya pasada determinada cantidad de tiempo fueron digitalizados el que yo buscaba era del año 1996 de un auto cuya patente comenzaba con RA a partir de esa letra seguidas por dos o más y tres números eran aquellas patentes de la época con los autos que antes tenían las letras negras y números blancos accedía al siniestro que buscaba tras encontrarlo Coupé Chevy Series 2 modelo 74 accidentada en 1996 tras pasarse un control policial en el kilómetro exacto donde nosotros estábamos parados aquella noche en la que la vimos venir el informe destacaba que salvo por el vuelco que realizó los interiores se hallaban como recién salido de fábrica el conductor que iba con la ventanilla baja salió por ahí repleto de contusiones y quebraduras murió dos días después en el hospital intersonal general de agudos el auto fue a parar a la seccional y luego desguasado fui a buscarlo a Martínez le pedí que viniera al llegar le solicité que cerrase la puerta y se sentara frente a mí escúchame Martínez hay una pregunta que quisiera que me respondas nada más quiero decirte lo que me parece que nos pasó y que pasa con una Chevy en 1996 una Chevy Serie 2 que el dueño tenía como nueva se accidentó donde nosotros estábamos haciendo el operativo estaba hecho pelota no aguantó y murió dos días después en el intersonal ahora bien hace una semana estábamos haciendo el control en el que se nos aparece esta coupe Chevy sin conductor con el motor apagado y sin nada prendido como si estuviera nueva y para colmo cabañas tras romperle una ventanilla pierde el brazo con el vidrio que se movió solo como vos me contaste busqué la patente entre los siniestros que hubo en la zona esta Chevy es aquella que se accidentó en 1996 y fue desguasada en 1999 yo mismo lo comprobé no existe manera de que esté acá con nosotros es tan inexplicable como el corte del brazo de cabañas Martínez se me quedó mirando vi su cara desencajada lo tenía frente a mí yo estaba de espaldas a la ventana que daba el lugar donde estaba la coupe estacionada Martínez me miraba y miraba hacia la ventana sin mediar una palabra se levantó abrió la puerta y me mostró en el lugar donde estaba la coupe ahora no había nada la coupe había desaparecido preguntamos se iniciaron sumarios se hicieron investigaciones el auto había desaparecido nuestro compañero perdió el brazo pueden haber pasado varias cosas que efectivamente la coupe fue un auto fantasma o que alguien que también descubrió esta historia la hizo desaparecer para que no cause más daño sin embargo aquellos que circulan por la ruta 226 de noche siempre dicen ver a la coupe delante de ellos en el camino circula a baja velocidad no hay que hacerle luces y mucho menos tocarle bocina ni se les ocurra querer adelantárseles los pocos que lo hicieron tuvieron un accidente fatal porque no es cualquier auto es un auto del más allá en la ruta 226 esta historia es real es real es real hola Héctor hola Mora buenas noches bueno paso a contarle una de las historias que me sucedió que ya bueno ya otras ya las había mencionado en la radio y bueno prometí que iba a contarla resulta que bueno que en pandemia yo tenía mucho tiempo de sobra y profundicé mucho más en la tarea de artista plástico que desarrollo y bueno lo que yo siempre he hecho fueron figuras que tienen que ver con la realidad con lo real con lo que uno no puede identificar con facilidad pero bueno cuando me quedaba la noche tenía material cerca a mi alcance como para cuando me viniera la inspiración empezar a pintar pero que pasa lo que me sucedió es que esa inspiración era casi involuntaria te diría porque no dependía tanto de mí dependía un poco de una zona de mi de mi voluntad y de mi cerebro te diría que que hacía de que yo dejara lo que estaba haciendo y me pusiera a poco te diría a bajar información no tanto a pintar porque la pintura nacía de una mancha y después terminaba en algo que yo no sabía que era entonces esa curiosidad me llevó a un poco investigar cuestión que tiene que ver con el misterio de la vida y bueno cosas que tienen que ver también con lo extraño con lo esotérico y resulta que esos personajes yo los relacioné con los tulpas que son personajes que proceden del misticismo budista y ese término después también lagando un poco de información se le adaptaba a personajes que uno creaba con la mente o sea tulpa quiere decir emanación o manifestación y lo que me empecé a preocupar un poco y a sorprender me agraba cierto miedo era de que yo hacía una determinada forma de cuadros por qué después aparecían estos personajes que yo hacía que tenían una lógica también entonces me puse a pensar de que en realidad yo generaba esos personajes esos tulpas no de forma real porque paso a contarte que el tulpa llega a tener tanta injerencia digamos mental que toman vida propia entonces en japón han sucedido cosas muy muy extrañas que han llevado también a gente que la generó a bueno a terminar de una forma trágica te diría así que bueno la historia mía no es que yo vi un tulpa en realidad sino que de alguna manera mi mente lo generó a través de la pintura y del arte creo que tiene que ver un poco con cuestiones paranormales así que esa es mi historia y la considero como muy real pero a la vez muy extraña buenas noches hola Héctor que tal muy buenas noches me llamo Rosendo bueno estoy aquí en la fábrica de nuevo en la antigua digamos escuela militar hoy día abandonada y he salido a ir a comprar por el camino he escuchado una niña llorar y no paraba de llorar entonces le he dicho que le pasaba y cuando me he acercado a ella he visto algo blanco era una niña con la cara tapada todo el cuerpo tapado te adjunto una foto porque pude sacarle una fotografía y se le ocurrió y desapareció me quedé mal me quedé con mucha tristeza nunca me pasó esto me quedé con mucha mucha tristeza no sé no sé lo que habrá lo que sería eso quédate con Héctor Rossi en ciento uno cinco la pop una historia tras de otra un relato más escalofriante que el anterior este es tu ritual radiofónico de todas las noches hasta la medianoche escuchas la noche paranormal seguimos en la noche paranormal es momento de conocer el lado B de la música de alguna banda que anda por allí y lo trae Maribel desde México para la Argentina y el mundo ¿cómo estás Mari? bienvenida de México para el mundo Mona efectivamente muy buenas noches gracias otra vez por tenerme acá ¿hoy con qué nos vas a sorprender? el día de hoy les tengo una banda importantísima en el rock y estoy hablando de Radiohead con el tema Street Spirit y su extraño origen esto me lo envió uno de nuestros seguidores un radioescuchador del programa Ulises Verón me escribió y me bueno me dijo oye ¿por qué no hablas de este tema? me dijo un poco investigué y bueno aquí lo traemos tengo una amiga fanática de Radiohead le voy a decir que no se pierda este informe porque seguramente nos va a sorprender tiene esa cadencia las canciones y como mucha oscuridad ¿no? claro y este en específico este tema es uno de los temas más complejos que ha producido Radiohead y bueno está bastante interesante para una noche como hoy así que vamos a empezar bueno quiero contarte que Radiohead se hizo muy famoso en 1992 tras haber llegado a casi los cuernos de la luna con la canción Creep que todos conocemos ¿no? sin embargo vamos a dar un salto en el tiempo hasta 1995 el año en que se lanzara el álbum The Bands que incluye precisamente el tema del que hablaremos hoy que se llama Street Spirit muchas veces hablamos de la música con un trasfondo paranormal o místico del que las bandas se apoyan para generar controversia o rumores que los hagan leyenda ya hemos hablado de un montón de canciones que bueno le inventaron una cosita como para hacerla una canción más especial pero esta vez Street Spirit de Radiohead es mucho más que eso esta canción es un viaje de introspección pura que se basa en la sensación de vacío que podemos llegar a sentir propiamente dicho la depresión esta canción dura 4 minutos y 13 segundos y en resumen habla de la sensación de angustia de tristeza o de melancolía por una muerte inminente y el hecho de desvanecerse con todo eso la melodía es súper melancólica cuando la escuchas tiene un ritmo una cadencia muy melancólica cuando yo escuché Street Spirit e investigué más de ella descubrí que engloba una serie de significados algo extraños en cuanto a las influencias de Radiohead imprimió en ella son tan ricas en lo musical como en sus atribuciones literarias así lo dijo el propio Tom York en una entrevista en 2004 con Brian Draper en esa charla el vocalista reveló que la canción Street Spirit del álbum The Benz fue completamente influenciada por un libro de Ben Oakley llamado The Famished Road que leyó durante una gira en Estados Unidos y también los influyó la banda estadounidense R.E.M. o Rem en castellano y bueno el autor del libro The Famished Road explicó para The Guardian que este libro lo escribió con el objetivo y cito de darme razones para vivir a menudo la maravilla de vivir se nos desvanece oscurecida por mil cosas quería mirar la vida de una forma nueva eso es lo que explicó el autor del libro y bueno en esa misma idea está basada esta canción Street Spirit volviendo a la canción el espíritu callejero en español del que habla Tom en la letra se refiere al pequeño Azaro que es un menor de una comunidad africana concebido en el libro que mencionábamos hace un momento como un espíritu niño o un abicu que es asediado por otros espíritus como él que le dicen que deje su vida mortal sin embargo el niño se niega debido al amor que siente por sus padres él no se quiere ir tal vez de ahí surge la última línea de la canción que me parece muy hermosa en la que York canta immerse your soul in love sumerge tu alma en amor así es como finaliza la canción con esa línea y bueno aunque esta es la versión oficial que dio Tom York de en qué se basó en qué se inspiró en qué se inspiró la canción claro hay muchas personas que a mí me gusta mucho como meterme a ver qué es lo que opinan los fans y en todos estos lugares donde se puede comentar como YouTube como Reddit etcétera los mismos fans señalan que esta canción como que les hace sentir ese vacío es una es una melodía de muchísima que da muchísima tristeza pero al final te deja como como un apapacho al alma como decimos en México como un abracito pero bueno justamente investigando qué más podía haber alrededor de este tema encontré en el sitio Ultimate Guitar que se menciona una cita que no tiene registro en ninguna entrevista o algún archivo como tal pero se ha popularizado entre los fans a continuación voy a citar para que nuestros oyentes saquen sus propias conclusiones hola buenas noches como están paranormales Seba desde Plotierneuque está bueno lo que está hablando Real porque no lo hablas de una manera desde el miedo tuve una situación donde estuve fuera de este lugar que vivimos todos los días y realmente era placentero cómodo blanco sin ninguna preocupación sin ningún problema un instante de paz que duró no sé para mí fue poco pero llenadero a partir de ahí remontó mi vida y sé que cuando se termine voy a regresar a ese lugar o sea no le temo a la muerte pero tampoco la busco y es bueno que hablen de esto porque hay gente que le aterroriza pero yo creo que le aterroriza cuando se imaginan a la parca a la muerte al esqueleto a la guadaña al castigo que van a venir por ti porque se terminó tu vida y no yo creo que el infierno lo estamos viviendo sobre la tierra a eso vinimos y a eso nos mandaron cuando el cuerpo esté desgastado iremos a ese bello lugar que no sé si es un lugar sino que se nos apaga la luz y ya está eso fuimos Hola Héctor soy Paula de Salta mi abuela cuando tenía ocho años ella falleció estaba enferma tenía pulmonía en esa época ella nació en 1924 imagínate no había cura digamos de la pulmonía y la dieron por muerta y la estaban velando y mi abuela se sentó en el cajón y bueno ella siempre nos contaba que dice que ella llegó a un lugar muy lindo que era como un valle y que había muchas personas que ella conocía entre ellos su papá y su papá le dijo que vuelva porque no era su momento y despertó Hola cómo va gente paranormal nuevamente acá Virbel de Ezeiza dos cosas muy peculiares de estos últimos días en un día coincidieron por ejemplo dos circunstancias de que buscaba una documentación particular en mi casa en una estantería donde yo sabía que ya las había dejado definitivamente quería sacarlas cuando voy a buscar no estaban dentro de esa bolsa y yo digo esto debe ser un error voy a volver a revisar no estaban o sea no se pueden haber esfumado dije yo en el mismo lapso de tiempo yo estaba también así como conversando conmigo misma como suelo hacer hablando conmigo misma de todo lo que tenía que hacer las cosas que me preocupaban así como como que me ponía nuevamente intensa pensando en todo eso mirando hacia la puerta se siente como si alguien acabara de pasar corriendo pero no pasó nadie no sé si se explica como si alguien hubiera acabado de pasar como una tromba corriendo hacia el costado de la casa pero no era nadie en particular y siento un ruido como o algo así como queriendo llamarme atención el tipo de ruido que hace alguien cuando acaba de llegar y quiere llamar tu atención porque estás distraído en otra cosa pero patente tal es así que salí afuera y empiezo a mirar y digo hay alguien merodeando en la casa me di cuenta de que eso no podía ser mera coincidencia como dice la frase y después otro momento en el que también estaba así como muy metida enfrascada en hablar de mis cosas conmigo misma estaba enfrascada en hablar y encontrar la solución así de lo que me preocupaba y todo eso cuando levanto la vista veo que una muñeca que la compré en una feria una muñeca de segunda mano de esas de plástico pero un tanto vintage yo la adorné le puse rulos y todo estaba mirándome y yo no la había tocado siempre está con su cabeza mirando al frente estaba con la cabeza mirando en mi dirección como si estuviera escuchando lo que yo estaba diciendo o sea lo que se me ocurrió decir es con trucos a mí no frente a esas cosas es como que tengo un carácter particular no sé en fin quería compartir eso gracias por tu mensaje 11 27 84 1073 acordate que este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal ahí pueden hacer maratón de los programas completos y de las historias centrales che este sábado mañana no estamos en vivo ¿no? el sábado 2 de diciembre a las 11 de la noche en mi canal de youtube hay mano a mano paranormal te espero este sábado a las 11 de la noche en arroba trasnoche paranormal para vivir un nuevo mano a mano paranormal tengo dos invitadas de lujo y buenas historias este sábado a las 11 de la noche vayan a suscribirse a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal para no perderse el nuevo mano a mano paranormal y por favor recomiéndenlo ok mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal Héctor buenas noches muy bueno el programa esto pasó en el dorado misiones en 1993 resulta que nos ganamos un reno mi papá lo canjeó por una casa grande antigua con un primer piso y sótano en una chacra más cerca de la zona poblada nos cambiamos a esa casa y a las 12 de la noche a mi hermano le aparecía un espíritu que lo quería ahorcar se despertaba gritando así durante una semana vino un cura bendijo la casa pero seguía apareciendo fuimos con una curandera y nos dijo que pusiéramos una tijera arriba del marco de la puerta de la pieza donde él dormía automáticamente se cortó esta experiencia nunca supimos qué era o por qué le apareció esta historia es real hola Héctor buenas noches mirá yo hace años que te escucho años que te escucho he hablado pocas veces pero la mujer que habló recién de que le habían acomodado los fósforos de una manera muy exacta de que contaba de que le había sacado la lima y se la había dejado ahí no sé qué puede llegar a hacer pero a mí me ha pasado o sea en un momento cuando estuve detenido dentro de la celda de que no sé vivía algo con nosotros conmigo con mi compañero de celda igual también no escondía las cosas y todo aparecían y desaparecían y una de las maneras bueno donde yo agarraba muchas veces perdí el janicero o los cigarros y yo los había dejado arriba de la mesa y no estaban entonces agarraba salía porque no sabía quién era o sea se lo digo así como si fuera un compa viste bueno loco devolverme las cosas agarraba y salía para afuera de la celda y después entraba a los dos minutos y las cosas estaban arriba de la mesa y ha pasado que o sea hay sentido que se ha sentado alguien en los pies en mi cama y yo me corría y me daba la vuelta y decía bueno ahí tenés un lugar acomodate no me molesté y yo seguía durmiendo y esa cosa después aparecía o sea tampoco es asustarse ni nada hay algo por ahí en algún momento pedirle que te dé un inicio de que necesitas para poder salir de este plano y pasar al otro no es tampoco para cualquiera contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor te habla Luis de Corrientes Capital la verdad que yo tengo muchas historias para contar prácticamente un libro de los 10 años que veo mucho lo que es todo paranormal veo gente se me presentan gente sueños cosas que al otro día pasa generalmente todo lo que es malo pasa siento cuando algo va a pasar siento que las cosas malas se avecinan y pasan lo que digo a veces pasa es como que tengo ese don digo yo no sé y también antes tiraba el tarot tengo muchísimas historias para contar para lo normal hola Héctor buenas noches te habla Eduardo de Moreno te cuento una historia que me pasó a mi hace un par de años atrás viviendo con mi ex mujer en nuestra casa nosotros teníamos dos juegos de llaves bueno la cual una siempre se la dejábamos a la hermana de ella porque nosotros trabajábamos los dos y ella nos ayudaba con la limpieza entonces siempre le dejábamos un juego de llaves a la hermana bueno resulta que un día un domingo fuimos al cine y volvimos tarde ya volvimos como a las 11 de la noche ya le habíamos dejado la llave a mi cuñada llegábamos abrimos la puerta y yo tenía la costumbre siempre de dejar la llave sobre la mesa para al otro día levantarme y no estar buscándola a ningún lado entonces bueno la dejaba ahí a mano así yo podía salir en realidad mi señora me abría la puerta y ella se quedaba con ese juego de llaves así que bueno vinimos dejamos la llave ahí sobre la mesa nos preparamos para dormir y nos fuimos a dormir al otro día me levanté me lavé la cara me cambié para irme y bueno resulta que no encontraba la llave fui a buscar la llave para ver no encontraba la llave la busqué en la mesa tenía un mantel levanté el mantel la buscamos ahí porque después bueno me fui a despertar a la que era mi señora en ese momento le pregunté a ella si había agarrado en algún momento por ahí se levantó al baño o algo y la agarró sin querer me dijo que no que la llave la dejamos ahí quedó ahí así que buscamos por todos lados dimos vuelta a todo no encontrábamos la llave no había caso y dije bueno cuando se levanta tu hermano porque esto era como a las 4 de la mañana yo me iba a salir a esa hora para ir a trabajar y dije bueno llamé a mi trabajo dejé un mensaje para que me esperen un poco más porque no no iba a llegar a tiempo me fui a acostar y en una de esas se me da por ir al baño y cuando me levanto voy al baño veo y la llave estaba ahí en el lugar donde yo la había dejado no sé qué pasó la verdad que yo lo asimilo mucho con el tema de los duendes porque pasaron después de eso me pasaron un montón de cosas más así que bueno nada la verdad que fue algo como se dice cosa de mandinga pero bueno así como lo buscamos apareció ahí donde la habíamos dejado así que bueno esa es mi historia gracias Héctor muy linda la radio la verdad que lo escucho desde que empezaron y la verdad que nos hace compañía para nosotros que trabajamos de noche abrazo hola Héctor y equipo les quiero contar mi historia yo no soy una persona creyente digamos ni tampoco la verdad que nunca me pasó nada paranormal aunque una vez me pasó algo que nunca supe que fue lo que pasó en realidad pero bueno se los voy a contar cuando yo tenía aproximadamente 14, 15 años yo vivía en José López estaba jugando a la Playstation por un amigo a las 11, 12 de la noche nos golpearon la puerta de la casa abrimos y había una señora de unos 70 años aproximadamente con un saco me acuerdo que nos decía que estaba perdida que necesitaba que alguien la lleve a la casa porque no sabía donde estaba nosotros le dijimos que la acompañábamos nada empezamos a caminar a seguirla básicamente y habíamos caminado unas 6, 7 cuadras hasta la estación de José López del tren y cruzando esa estación hay una villa entonces nosotros no queríamos seguir caminando con ella y le dijimos a un gendarme que había en la estación de tren le explicamos lo que había pasado el gendarme dijo que se iba a acercar a Google se la dejamos y nosotros nos fuimos al cabo de una semana o dos semanas estábamos en una fiesta en la casa de un amigo era la primera vez que hacíamos una fiesta así y todo escondidas y estábamos con música fuerte y nos empezaron a golpear la puerta pero muy muy fuerte y nosotros pensábamos que era la policía porque nada era la primera vez que hacíamos algo así entonces fuimos con un amigo a abrir la puerta con el mismo chico que estaba jugando a la play en mi casa la puerta se golpeaba pero muy fuerte muy fuerte y cuando nos acercamos y abrimos la puerta estaba esta señora de 70 años toda chiquitita que no tendría la fuerza para golpear de esa manera nos miramos y le cerramos la puerta en la cara porque nos dio miedo la verdad nos dijo exactamente lo mismo que estaba perdida y que necesitaba que alguien la llegue a la casa este lugar donde estábamos no era cerca de donde estábamos eran a 30 cuadros por lo menos y nada hasta el día de hoy que no sé qué pasó ese día si fue una casualidad gigante o algo más raro pero bueno esa era mi historia y se las quería compartir conmigo Héctor Rossi en 115 la POM Héctor soy camionero me llamo Javier estoy en San Antonio ahora es que no me quiero bojern ni a miada del cagazo que tengo de las cosas que están contando te escucho siempre en un programa de la San Puta muchas gracias por todo y gracias por acompañarme todas las noches en las rutas argentinas un abrazo Héctor casi las 12 de la noche en la República Argentina bueno que tengan un excelente comienzo de diciembre los espero el sábado en el Mano a Mano Paranormal a las 11 de la noche en mi canal de YouTube en arroba trasnoche paranormal te espero el domingo a las 9 de la noche acá en la Pop para la noche paranormal de domingo gracias por acompañarnos nos vemos este próximo sábado en el Mano a Mano y el domingo acá en la Pop gracias por acompañarnos chau Mauro Campañolo en la puesta al aire chau Macarena Ruiz chau Cristo leo leo